hoy tenemos una clase especial como cada vez que comenzamos nuestros módulos dentro de este formato este programa intensivo para dibujantes y pintores que es la escuela online en este año 2 en este 2023 vamos a una clase especial de materiales una clase introductoria tuvimos una versión preliminar el año pasado y a partir de las dudas que nos fueron haciendo llegar y las dudas que generalmente aparecen cuando empezamos a pintar el óleo decidimos renovar esta clase teniendo en cuenta esas preguntas de hecho les recuerdo que pueden aprovechar en todo el tiempo de la clase la cajita de chat para hacernos todas las preguntas a partir de lo que les vamos a ir mostrando antes de contarles específicamente lo que vamos a hacer el día de hoy les muestro un poco por dónde estamos dentro de este formato de la escuela online esta es una pintura de steven azael y como él utiliza una paleta muy amplificada queríamos rendirle tributo a este este módulo 8 con su nombre steven azael en este módulo vamos a trabajar con fibra completa con retrato con paletas un poco más amplificadas y vamos a hablar de la importancia de aprender a elegir nuestra propia paleta cómo elegir nuestra paleta y hoy especialmente cómo hacer compras inteligentes de materiales acabamos de terminar el módulo de bridgeman de dibujo de fibra completa de gesto de anatomía de fibra completa que se quedó para que lo puedan revisar on demand y hoy comenzamos con el módulo de paleta amplificada para ir luego a composición sketches de composiciones más complejas pinturas narrativas vamos a ver un poco de filosofía y vamos a crear nuestro propio porfolio esa es la meta que tenemos como pintores en este 2023 la creación de nuestro propio porfolio es una meta ambiciosa pueden decir pero por supuesto que es una meta realmente ambiciosa y que requiere bastante compromiso para que pueda funcionar hoy vamos a hablar entonces de óleos marcas de óleos pinceles sugeridos tipologías de pinceles soportes cuáles son los soportes que recomendamos y por qué cuáles no recomendamos y por qué no los recomendamos mediums y toxicidad a todos tengan para anotar es muy importante que vayan anotando para ir incorporando nuevos conceptos que hagan preguntas en el chat respecto a lo que no les no les suele funcionar marcas procedimientos hay muchas dudas generalmente con respecto a los disolventes cómo usar los mediums en pintura al óleo cómo trabajar la capa sobre capa aunque hay preguntas de capa sobre capa que les vamos a ir respondiendo mientras va transcurriendo el módulo de pintura y las demostraciones que tenemos tanto los días lunes como los días miércoles en este formato de la escuela igualmente nos gustaría que nos acerquen todas las preguntas de materiales guido va a ir exponiendo marcas procedimientos particularidades nos va a contar cómo hacer una buena compra cuando hacemos una mala compra cuando desperdiciamos nuestro dinero a la hora de comprar materiales que nos pasa un montón y como también con paletas reducidas podemos resolver enorme cantidad de motivos en pintura figurativa y pintura no figurativa también óleos pinceles soportes mediums y toxicidad todas las preguntas recuerden acercarlas al chat porque cada vez que termine cada módulo vamos a ir leyendo juntos las preguntas y les vamos a ir respondiendo si aparecen preguntas que no son parte de ese módulo que está tocando guido las vamos a dejar hacia el final para abrir el micrófono sí y mantener el micrófono silenciado tiene que ver con que se escuche lo mejor posible el audio de las cosas más importantes en la clase por eso les pedimos por favor que el micrófono se mantenga silenciado hasta el momento de apertura hacia el final de la clase así también nos podemos saludar les auguro una clase hermosa donde puedan tener un momento de intimidad que nadie los moleste sería hermoso anotar tiene que ver con internalizar los conceptos no sólo es para que realmente le puedan sacar provecho a la clase no es lo mismo hacer hacer algo en un formato multitasking cuando no somos multitasking que hacer algo con un foco completo un pensamiento estoico es mantenerse en el presente y hacer foco en el proceso enamorarse del proceso los materiales son una pata importante de nuestro proceso y saber cómo cómo ahorrar mentalmente y económicamente va también a generar una pintura más fructífera y una mente con pensamientos más claros y más dispuestos a la hora de pintar guido te espero por aquí te parece para que lo podés saludarlos y después venir para acá hola cómo están sí sí ya vamos haciendo el cambio quería comentar una sola cosa en realidad dos los que tienen los pomos de olio tienen pomos de olio los que vienen pintando tengan los a mano ahora si quieren en lo que hago si yo hacemos el cambio los buscan los tienen a mano porque vamos a ver cómo leer el pomo así que eso lo pueden tener a mano y dos no vas a mostrar a vos lo de los lo de los módulos o al final lo de los módulos del programa sí para repasarlos de dónde venimos claro ahí se debería estar proyectando estuvimos trabajando el año pasado con dibujo morfología en el módulo boim punta de plata el módulo guillermo rux donde trabajamos dibujo carbonilla y tinta china luego trabajamos acuarela con nuestro querido sargen y luego el módulo de tarner esto fue todo el año pasado paleta reducida soporte imprimaturas y pintura sobre cobre nos queda pendiente todavía y acabamos de terminar les decía el módulo de anatomía de fibra completa lo que nos queda ahora es ver paleta amplificada sketch de figura completa y el autorretrato con paleta amplificada o retrato con paleta amplificada composición sketch de composición cómo componer cómo ordenar los elementos cómo generar un recorrido en la composición y luego vamos a trabajar también con filosofía con qué piensa aristóteles por qué nos sirve saber de filosofía conocer pensamientos y principios qué piensa Kant y cómo podemos expresar también o enfatizar nuestra pintura a partir de filosofos e ideas y pintura más narrativa más compleja con más de un personaje haciendo también pintura de paisaje master copy pintura del natural y pintura de fotografía por supuesto que cada cada porfolio cada creación de porfolio este año lo vamos a ir investigando con cada uno de los inscriptos de la escuela y el módulo de porfolio la idea es que todos se lleven este año un cuerpo de obra de aproximadamente tres pinturas medianas pequeñas grandes me encantaría que podamos llegar a ver el uso de cuadrícula por lo menos enfrentarse a una dificultad mayor a la que venían trabajando ese es el propósito fundamental de la escuela poder tener herramientas que generen autonomía y algo que es creemos que es lo más valioso para los pintores que es generar un propio porfolio un propio cuerpo de trabajo que uno pueda ver un Instagram y reconocer un pintor por eso queremos que se vayan a fin de año con al menos entre una y tres pinturas narrativas personales y para eso van a tener que escribir ya le vamos a hablar de algunos métodos de poner en palabras que queremos pintar y algunas técnicas y herramientas muy útiles para desarrollar nuestra pintura más narrativa es realmente ambicioso porque hacerlo en un año es un montón pero creemos que si vamos siguiendo las clases y los ejercicios podemos llegar a ahondar en esto y a empezar a socavar en nosotros este este despliegue de imaginación porque no hay que olvidarse que la primera herramienta que tenemos que dominar es nuestra imaginación nos imaginamos configurando ese propio cuerpo de pinturas muchas personas ya venían trabajando desde el año pasado hay personas que se dedican a la docencia que son profesores que ya vienen pintando hace mucho tiempo y personas que comenzaron hace poco tiempo pero realmente creemos que esto se puede llegar a a ordenar si uno dispone estos dos días por semana de dibujo y pintura sin pensar tanto ir siguiendo desde la acción los ejercicios para ir viendo cómo va cambiando nuestra pintura esa es la invitación del programa de la escuela online y todas las clases para que no sepa las grabamos y las subimos al classroom para que las puedan ver por tiempo ilimitado desde el classroom guido te espero por acá si comenzamos con la parte práctica perfecto tengan sus óleos a mano para seguir en la lectura de los pomos así que bueno voy para allá gracias 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 vale Acá estamos. Acá estamos. Ahí está. Bueno, para empezar, estaría bueno hablar de la composición de los óleos, que es, en términos prácticos, la mejor forma para saber qué estamos comprando. Porque quizás, dependiendo de la zona donde estén, inclusive de la mienda de arte que vayan, lo que va a pasar, que van a tener una u otra marca, ¿no? Bueno, sobre todo si están en otro país. Por ejemplo, Alba es una marca argentina, no sé, la ven acá, por ahí, en Uruguay, creo, y después creo que no se consigue en otros lados. Una marca así de nacional, muy buena, vamos a hablar de ella hoy. Pero, por ejemplo, alguien que está en México, o alguien que está en Colombia, o en cualquier otro lugar. Seguramente tengan, yo desconozco francamente, sé que en México hay un par de marcas, creo que está Atle, Pinto, por ejemplo. Bueno, para quienes viven en Estados Unidos, tienen un montón de marcas, ¿sí? Pero como es, no se puede saber la composición, por ejemplo, todas las marcas tienen un rojo de carne, probablemente, pero es imposible que alguien sepa todas las, o sea, la composición de todos los rojos de carne y de todas las marcas, ¿no? Entonces, las marcas profesionales, sobre todo, las de estudio también, de cierto nivel, tienen información en la parte de atrás del tubo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, lo más importante, lo que a nosotros más nos importa es el pigmento, ¿sí? El óleo es, en esencia, lo que tiene dentro del tubo es pigmento, aceite, ¿sí? Pero no, no todas las marcas solamente tienen pigmento y aceite, ahora voy a hablar de eso, hay un par de marcas que sí, es así, pero mayormente, ¿sí? Aunque estemos hablando, por ejemplo, de Windsor Artists, o de Rembrandt, de Royal Talent, o de Alba, que es profesional también, ¿sí? Estas son marcas profesionales. Entonces, no son solamente pigmento y aceite, aunque nos cueste una cierta inversión, creemos que estemos comprando algo premium, es algo profesional, ojo. Pero estas marcas tienen, además de tener pigmento y aceite, tienen una pequeña proporción de un estirador, ¿sí? O una carga inerte. Estirador porque estira el pigmento, es decir, es algo que no altera las propiedades del pigmento, ni el color, o sea, el tinte, ni la saturación, ¿sí? En general, se trata de como de no alterar el pigmento, pero estirarlo con algo. Lo que puede ser carbonato de calcio, puede ser óxido de aluminio, que se conoce coloquialmente como alumina, hay varios, esos son los más comunes, que es algo que se le agrega al pigmento para hacer que rinda más. Eso le baja un poco el precio, ¿sí? En grandes cantidades, sí altera el pigmento, lo vuelve muy poco tintorio, ¿no? Por ejemplo, las marcas de estudio tienen mucho más carga inerte que las marcas profesionales, ¿sí? Por eso también son mucho más baratas. Por ejemplo, Winton, que es la marca de estudio de Windsor, cuya marca profesional es Artis, que son estos juguitos blancos de acá. Winton es la marca de estudio, ¿sí? Por ejemplo, un ocre de Windsor Artis y un ocre de Windsor Winton tiene el mismo pigmento en este caso. Acá, en realidad, este justamente no, porque es la variación natural. Dice PY43, ahora voy a hablar de la nomenclatura esa. Y este dice PY42. No se lee nada, se los comento que no se lee nada, porque está muy maltratado el pomo. Acá algo se lee, ahí dice PY43, porque este es el Yellow Ocker Light, ¿sí? El Yellow Ocker Paint, por ejemplo, tiene, que es el mismo pigmento que este, que es de la marca profesional, tiene PY42 como este, ¿sí? Entonces, este vale el triple que este, ¿sí? O vamos a decirlo de otra forma, el doble que este pomo grande, de 200 mililitros, este de 37 puede valer el doble, ¿sí? Pero, entonces, ¿por qué? Como es que hay tanta diferencia, bueno, sobre todo, este tiene mucho estirador. O sea, el pigmento está muy rebajado. Este pigmento es más puro, aunque está estirado todavía, ¿sí? Ahora, las marcas de estudio, además, las profesionales también, en algunos casos, algunas marcas, yo creo que Rembrandt lo hace, porque los solos tienen una consistencia un poco extraña. Es probable, no lo sé esto. Sé que Old Holland lo hace, ahora voy a hablar de eso. Pero las marcas de estudio, o las marcas más económicas, tienen algún tipo de estabilizador. Los estabilizadores son ceras o resinas, que usan para que el aceite no se separe del pigmento. Alba, por ejemplo, Winsor también, Winsor un poquito menos, se separa el aceite del pigmento. O sea, suelta mucho aceite. Van a ver que si hay un poco de Alba, suelta muchísimo aceite. Eso significa, probablemente, que no tenga muy poco o ningún estabilizador. Estos son de una consistencia muy mantecosa. Y eso es porque le ponen algún estabilizador. Para que dure más, por ejemplo. Las marcas hacen tandas de cientos de miles de óleo, quizás. Estas marcas están masivas. Creo que Winsor no las está fabricando en China, por ejemplo. Y las marcas, por ejemplo, Winsor Artis o Rembrandt, de Roger Talent, también hacen tandas muy grandes. Y piensen que entre lo que está en el depósito, que ya está un par de años, después se exporta, hasta que se vende, se separaría todo el pigmento del aceite. Las marcas un poco más premium, como puede ser Michael Harding, o Old Holland, bueno, Michael Harding no tiene ningún estabilizador. Según entiendo, Old Holland, se descubrió que le ponen aceite de resina hidrogenado. Pero pasa eso, que es imposible fabricar tandas gigantes que sean sostenibles si no le ponen algo para que se estabilice. Michael Harding es una marca premium, bastante económica, en realidad, comparada con, por ejemplo, con Old Holland. Y solamente es pigmento, aceite, no tiene conservantes, no tiene estabilizadores, no tiene estiradores de pigmentos. O sea, solamente es pigmento y aceite de muy buena calidad. Aceite de lino o de nuez, nada más usan. Old Holland también. Creo que usa aceite de lino o aceite de adornidera. Eso es importante también lo del aceite. Rembrandt y Winsor. Rembrandt no estoy seguro porque no aclara. Pero parece ser que usa aceite de adornidera, y aceite de lino. La de lino es la más común, ¿sí? Alba Winsor usa de cártamo, que no es un aceite muy bueno, pero bueno, y de lino. Pero usa muchísimo aceite de cártamo. Y Alba usa aceite de girasol, que es como parecido al aceite de cártamo. El de lino es el más común, es el que más van a encontrar, es el que mejor polímero tiene, es decir, es el que mejor película deja. El de nuez amarillea menos, porque el de lino amarillea un montón. El de nuez un poquito menos, tiene un polímero un poquito peor. Y ahora el de cártamo, el de adornidera, el de adornidera es un poquito mejor. Es muy caro, por eso es más complicado encontrar. Y el de cártamo y el de girasol son más económicos, amarillean muy poco, pero tienen un tiempo de secado muy largo. El de adornidera también, ¿sí? Este, por ejemplo, tiene aceite de lino. Ahí lo dice. Esto es muy bueno. El de Winsor, por ejemplo, no. Ahí dice, aceite puro de lino refinado. Acá en este podemos encontrar que, por ejemplo, detrás del tubo dice aceite de lino y soft flower es aceite de cártamo. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el de cobalto dice aceite de girasol. ¿Sí? A mí me gusta mucho Alba, porque el aceite de girasol supuestamente tiene muy buena fama, mejor que la de cártamo y además usan aceite de lino en la mayoría de los óleos. Cosa que es muy buena, ¿sí? Por ejemplo, así es Michael Harding, que usa sobre todo aceite de lino y en algunos blancos, en algunos polineses específicos, aceite de nuez. Cosa que es lo ideal, ¿sí? El aceite de cártamo amarillea menos, le da una consistencia también más mantecosa. Pasa que a largo plazo, en términos de conservación, ahí renguea. Pero bueno, sigue siendo obviamente un aceite de buena calidad dentro de todo, ¿no? Bien. Hasta ahí hablamos de la diferencia entre marcas de estudio, por ejemplo, como Winton, ¿sí? Marcas profesionales, como Windsor Artis, Alba, Rembrandt, ¿sí? Marcas premium, como Earl Holland y como Michael Harnisch. Zennelier también es una marca profesional, por ejemplo, estaría agrupada dentro de esto. Van Gogh, que es la segunda marca de Royal Talent, o sea, esta tiene Rembrandt, que es la marca pro, por ejemplo, más profesional. Y Van Gogh, que es como un escaloncito más abajo, pero no está tan, por ejemplo, no es de estudio, como Winton, que además de que no, la edad no sé cuánto está estirado el pigmento o se tiene estabilizado, porque eso es muy difícil de saber, casi imposible, ¿no? Lo que tiene Van Gogh, que no lo mencioné todavía, que otra diferencia entre las marcas de estudio y las marcas profesionales, es que las profesionales, esto tiene que ver con el pigmento, cuando nosotros leemos rojo de cadmio, ¿sí? Por lo general, está acompañado de esto. Acá dice el nombre, el nombre que es sulfúseleniuro de cadmio, pero dice esto, que lo van a encontrar en todos los pigmentos, en todos los óleos de determinada, incluso en los estudios, ¿sí? Pero de determinada prestigio, se podría decir, o no, ¿no? En algunas marcas lo tienen, Alba, por ejemplo, lo tiene, que es la nomenclatura, que es PR108, ¿sí? Que es el rojo de cadmio, o sea, siempre que compren, aunque diga, por ejemplo, acá, tengo esto que dice vermellón de cadmio, y es, o sea, dice vermellón, lo hacíamos por ahí con un rojo, más que con otra cosa, pero atrás, yo este lo compré por eso, dice, si bien Alba tiene dos, este es un poco más oscuro, ¿sí? Bueno, no sé si se llega a leer muy bien, ahí está, sulfoselenuro de cadmio, pero dice PO20, o sea, este es un naranja de cadmio, ¿sí? Este es naranja, y este es rojo, ¿sí? Pero dice vermellón, es un nombre de fantasía que le pusieron, ¿sí? Es una de las versiones ligeramente más rojizas del naranja de cadmio, después hay otro que es un poquito más amarillo y también lo tiene, por ejemplo, ¿no? Yo me fijé en realidad el pigmento que tenía, no el nombre, así que a Alba se le ocurrió ponerle este nombre, hay algunas marcas que por ejemplo, este rojo oxiotransparente, Windsor Artis, se llama ciena tostada, pero en realidad no es una ciena tostada, es un rojo oxiotransparente, y van a ver que atrás dice PR102, que es una versión muy transparente de un oxiotransparente de un oxiotransparente, ¿sí? Sintético, o PR101, a ver, bueno, no lo encuentro ahora, pero sí, creo que es PR102, 101, no me acuerdo cuál era el sintético, es un oxiotransparente sintético, ¿sí? Que Windsor lo vende con otro nombre, ¿sí? Entonces, a lo que voy, si van a comprar un óleo, ¿sí? Y por ejemplo, ahora les vamos a presentar una paleta base a la cual le pueden ir sumando colores, si van a comprar alguna marca que por ejemplo no estamos nombrando acá, ¿sí? Lo mejor es que busquen en el pongo, en la parte de atrás, sin todas las marcas este está muy borrado, pero atrás lo dice también, ¿sí? Lo más común es que lo encuentren como como lo algo así, en la mayoría de las marcas de enfermedades algo así también, que dice el pigmento, este es PG, es pigment green 18, ¿sí? Es verde y lidiar, es óxido de cromo hidratado, dice el vehículo, aceite de de linaza, ¿sí? Este solamente tiene aceite de lino, por ejemplo, dice la resistencia a la luz, ¿sí? Que la mayoría de los pigmentos son súper resistentes, o sea que en general, ah, y dice, este AP significa que es seguro al uso, o sea, no es tóxico, si lo tiene, cosa que no van a encontrar en los cátomos, porque son bastante tóxicos, hay que tener cuidado, muchos hablan del blanco del plomo, pero en realidad los cátomos y los colores a base de cobalto son bastante tóxicos, por ejemplo, en general los metales pesados hay que tener cuidado, igual si no se lo comen está todo bien, ahora vamos a hablar al final porque está en bloque de toxicidad, así que no se asusten, vamos a hablar de la toxicidad del disolvente y de los óleos para que los manejen de forma segura, ¿sí? Bien, por ejemplo, de la paleta de las peles que es esta que está acá, que es negro, estos son dos negros distintos, vamos a explicar bien por qué, la idea es que usen uno nada más, o los dos, que como en algunos casos algunos pintores que también les voy a mencionar, tienen dos negros o uno, tienen un rojo de cadmio, tienen un amarillo ocre, en este caso es un amarillo sintético, hoy en día lo más común es encontrar los ocres que son amarillos de Marte que son óxidos de hierro sintéticos y blanco de titanio, ¿sí? Es el blanco más común que van a encontrar y esta sería la paleta de A.P., lo que tenemos es, el negro es una versión muy desaturada, muy poco cromática de un azul, ¿sí? Y de hecho el blanco también, el blanco de titanio sobre todo, los otros blancos tienen otras características, hoy no vamos a hablar de eso por una cuestión de tiempo y además de que seguramente lo que conocían es blanco de titanio, es también, es muy frío, es un color muy azulado, entonces si mezclamos negro y sobre todo le ponemos blanco vamos a lograr una gama de grises celestes, ¿sí? Aunque ya el negro ya también es de por sí solo azulado, el negro, sobre todo el negro de marfil, el negro de humo que no tenemos acá, o el negro de carbón son muy azulados, por ejemplo, el negro de Marte es ligeramente más neutro, ¿sí? Igual ahora vamos a ver las características de esto, pero por ejemplo hay una variación, ¿no? Que vendría a ser alguna variación en tinte, ¿sí? El rojo de cambio que es un rojo anaranjado muy cromático, el amarillo ocre y el blanco, ¿sí? Con esta paleta es una base que ya podrían pintar, se puede pintar muchísimo con esto, por ejemplo, bueno, esta es una pintura de August, igual me vas a corregir si August tiene algún otro color, creo que es con, no, me está haciendo poco esto, ¿verdad? Creo que es con esta, ¿no? Esos, creo que está pintado con apeles, ¿no? Sí, totalmente. Ok. Esa también, esta la pinté yo, esta está garnizada, por eso tiene este orillo, esta, van a ver que tiene un brillo medio desparejo, pero bueno, está garnizada, ¿sí? Esta está garnizada, ¿sí? y esta está pintada con la paleta de apeles, ¿sí? Una paleta que era muy común sobre todo para retratos, en la antigüedad, Entonces, también se puede, por ejemplo, el paisaje, a veces los cielos son más grises de lo que pensábamos, inclusive ya es la mezcla de negro con blanco, si necesitamos un piquito de saturación, ahora, ahí vamos a hablar cuando empecemos a hablar de la amplificación de la paleta, pero se puede agregar de un azul, ¿sí? Pero ya con esto se puede tener una base, se tiene una base para comenzar, quiero aclarar también que vamos a hablar más en profundidad de las mezclas, ¿sí? De cómo se relacionan entre sí los colores, de la gama que se puede lograr, del gamut, ¿sí? Y además de cómo también se puede amplificar más profundamente, cuando estemos viendo y entender un poco más la lógica atrás de esto, cuando estemos viendo la clase teórica de color que se viene dentro de la clase tiene no, la otra, ¿sí? Que es una clase teórica de teoría del color, básicamente, que vamos a ver ya con mezclas, ¿sí? Este es un rojo muy cromático, opaco, ¿sí? Un amarillo también opaco, esta versión, agrisado, acá está el pico de saturación de la paleta, tenemos dos negros, este es más transparente y más azulado, y este es más opaco, más magro también, este tiene mucho más aceite, seca más lento, este seca muy rápido porque tiene óxido de manganeso en la composición, dióxido, perdón, dióxido, con D. Óxido de hierro y dióxido de manganeso es PBK, de pigment black, 11, sé un poquito ahí, espero que le llegue a ver un poco, PBK 11, es muy pesado, y este es PBK 9, ¿sí? Pigment black 9, que es el, es carbón de hueso, son huesos de animal calcinados y pulverizados, ¿sí? Este lo que tiene es que es muy transparente, muy azulado, es muy versátil, pero deja una película más o menos, este tiene la película mucho más estable, pero es muy invasivo, un poco agresivo, ¿sí? Hay que ser como muy delicados para manejarlo, Nikan, por ejemplo, usa los dos, él usa, en las primeras capas este, que es mucho más magro, seca más rápido, entonces, lo piensa casi como un medium, respeta el graso sobre magro, ahora vamos a ver cuando leemos el medium, es algo muy importante en el óleo, tener algo, las primeras capas tienen que ser más magras, tienen que secar un poco más rápido que las que vienen arriba, y esto viene bien para veladuras, para glazings, para capas más transparentes, además, es más azulado y se va a ver más en las últimas capas, ¿sí? Esa es la lógica de Nikan, Nedrum, por ejemplo, usa solamente el negro de Marte, tiene bastante sentido, muchos solamente usan el negro de Marte porque la verdad tiene una película bastante mala, pero bueno, ¿sí? Van a ver, por ejemplo, que en el barroco se usaba mucho esto, de tener, que dicen, son dos negros, ¿por qué voy a tener dos en la paleta? Bueno, sí se puede, además del ejemplo de Nikan, van a ver que en los estudios técnicos de pinturas antiguas aparecen óxidos de hierro negro y aparecen negros vegetales como puede ser negro de carbón mineral, negro de carbón de hueso, negro de humo también, en las capas más de arriba y en las capas más de abajo quizás, estos pigmentos de óxido de hierro, ¿sí? Cualquier cosa que quieras agregar vos me vas diciendo, yo sigo con la explicación, pero comentame, ¿sí? Cualquier cosa. Podría enfatizar, Guido, que el negro de Marte es tremendamente más cálido que negro marfil y yo lo conocí cuando lo vi pintar a un negro, como recién comentabas, que él usaba solamente negro de Marte y las premezclas y subrayar esta idea de que el negro funciona perfectamente dentro del registro de paleta de apeles como un azul. Recién Guido comentaba algo muy valioso a tener en cuenta que muchas veces miramos un cielo, por ejemplo, y no consideramos que está lleno de gris. O sea, cuán desaturada es la naturaleza y cómo el negro refracta una longitud de onda de azul. Por eso funciona perfectamente como azul, además está rodeado por notas más bien cálidas o cálidas, como el rojo el rojo vermellón o el rojo de cadmio. Un color que usábamos mucho en la escuela de Don Edrum para quien le interese es el rojo vermellón chino de Senelier que es una marca francesa que es un rojo más magenta que el cadmio. Te da unos violetas con una saturación muy hermosa, otro tipo de violetas. Digo esto para que tengamos en cuenta, Guido recién lo comentó pero lo subrayo, uno podría tener un registro sintético de paleta de apeles, paleta reducida de apeles que es la que estamos presentando ahora en este primer bloque. Recuerden que la vamos a ir amplificando y esa paleta la vamos a ir rodando, la vamos a ir modificando, la vamos a ir amplificando. Por ejemplo, puede ser paleta de apeles más un azul ultramar que Guido ya lo va a exponer cuando no alcanza el registro de azul que nos da el negro con el blanco. ¿Cómo armamos un azul? Con paleta de apeles, con negro y con blanco. Y recuerden que leemos por contexto, es un fenómeno físico. Por eso, cuando miramos un gris, también depende del contexto. Al rodearlo por notas más cálidas, notas más rojizas, como el rojo y como el ocre, el gris se siente más azulino todavía. Por eso hay que tener en cuenta siempre las armonías y las relaciones y esta idea fundamental en pintura que es el contraste simultáneo. El ojo siempre lee en relación. Y muchas veces, un error muy común, recuerdan que una de las premisas de la clase era los errores comunes cuando elegimos materiales, es no pensar en esto, es no pensar en la desaturación y en, generalmente, cuando comenzamos a pintar, pintar en un registro demasiado saturado, que está muy, muy lejos de lo que percibimos en relación naturalista. Cuando miramos un paisaje, cuando miramos una carnación, una figura, una persona, por eso la paleta de apeles, y especialmente para carnaciones y retratos, es espectacular. Podrían estar toda su vida pintando con paleta de apeles. Quizá esto resulte extraño y quizá alguno de ustedes se prima un poco con mi comentario de sugerirles no pintar con ninguna otra paleta. Nada más lejano de mi ambición o mi deseo. Mi comentario tiene que ver con la paleta de apeles muchas veces es suficiente, muchas veces somos muy glotones y amplificamos demasiado la paleta sin entender lo que está haciendo cada color. Por eso nuestro cometido fundamental y primordial cuando pintamos es entender. Tenemos que entender qué está haciendo, qué propósito tiene cada uno de nuestros colores. ¿Por qué estoy eligiendo el rojo? ¿Por qué estoy eligiendo el ocre? ¿Por qué estoy eligiendo el negro? Ya sea de Marte o Marfil. ¿Por qué estoy eligiendo el blanco? ¿Por qué el blanco titanio y no el blanco de zinc, por ejemplo? Que tengamos elecciones de conciencia y podamos entender qué opacidad tiene cada pigmento, cuánta capacidad de cobertura tiene, cuán transparente es, si me sirve más para veladura o para impastos, qué tiempo aproximadamente tiene de secado. Y mi consejo, inclusive más elemental de los gloriosos consejos que está compartiendo Guido, es que seamos sensibles a la hora de pintar y nos hagamos estas preguntas cuando estamos pintando. ¿Está cubriendo lo suficiente? ¿Es lo suficientemente saturado como lo que yo pretendo o necesito? ¿Es acaso mi contexto más azul o lo que estoy pintando es más rojo o más ocre? ¿Me está alcanzando o no me está alcanzando mi registro de saturación que tengo? Cuando digo saturación, lo vamos a ver en la clase de color, ¿sí? Pero cuando digo saturación me refiero a la pureza que tiene un color. ¿Cuán puro es un color? Más saturado más puro. Menos saturado menos puro. Hay diferentes formas y operaciones de saturación. Nosotros hoy no lo vamos a ver esto porque lo vamos a ver en la clase de color, las operaciones que hacemos sobre el color. ¿Cuáles son los atributos del color y cómo efectuamos operaciones según los atributos para poder discernir cada uno de ellos? Pero a priori como síntesis de lo que está comentando Guido, lo que les quiero decir para que estén súper tranquilos y resulte lo más simple posible. Si hay algo para mí hermoso de una clase es que un profesor te puede simplificar, te puede acortar el trayecto, te puede ayudar en eso. Pensemos que con una paleta reducida como la de Pélez pueden resolver casi cualquier motivo con casi cualquier luz. Después depende cuán fieles quieran ser a la intensidad en la saturación. Es una paleta con un registro de baja saturación y con un registro más naturalista. Muchas veces es suficiente. Muchísimas de las pinturas que nos encantan están hechas con paleta de Pélez. Tengan en cuenta esto porque a veces uno va a la librería y se abruma por la cantidad de oferta que hay sin pensarlo de una manera reducida. Estamos acá en paleta de Pélez frente a un azul o un negro. En este caso lo vamos a considerar como sinónimos. De hecho lo son. Frente a un blanco o un azul. Frente a un amarillo o un ocre y frente a un vermellón o un rojo. Si lo pensamos de esta manera cuando vamos a la artística quizás no tienen el rojo o vermellón pero quizás tienen otro rojo y ya entendemos que está cumpliendo esa función en la paleta. Está cumpliendo la función de la nota cálida. Por eso pensar en qué función cumple cada color. Qué función cumple cada color y qué función me está faltando cumplir en mi paleta. Y cuando veo que no me alcanza ahí la voy expandiendo. Realmente les aconsejo que lo hagan así. Comiencen con paletas bien reducidas y luego las van acrecentando pero entendiendo de cuajo qué es lo que hace cada color. Un error muy común es no entender lo que hace cada color y simplemente agregar y dificultar mucho la armonía. La armonía en una pintura tiene que ver con que el pintor sabe lo que está poniendo y muchas veces es cuestión solamente de proporción de saber qué poder de tensión tiene cada color si tiene mucho o tiene poco y qué operación vamos a hacer para quitar o saturar más. Ojalá que se haya entendido y nos pueden contar en el chat. Bien. Acá tenemos un azul es decir el negro y el blanco son nuestros polvos fríos nuestros polvos azulados y tenemos un amarillo agrisado y un rojo muy vivo muy puro también esta paleta la van a conocer como paleta de Zorn porque Anders Zorn con Zorn bueno no si querés havos escribir ahí en el chat para que lo tengan un pintor noruego noruego no sueco del siglo XIX lo usaba bastante van a ver que hay muchas academias también modernas creo que en LAMI creo que se llama LAMI es una academia en Estados Unidos en la academia de Barcelona y en la academia de Florencia creo que también le agregan un rojo óxido transparente además el color que ahora voy a hablar y a veces le agregan una tierra de sombra natural también voy a hablar ¿sí? o sea la pueden ir le agregan dos tierras ¿sí? pero básicamente es esto ¿sí? o sea ¿y qué es? un azul un amarillo y un rojo los primarios tradicionales ¿no? los antiguos primarios un azul un amarillo muy agrisados y un rojo bastante vivo ¿sí? el negro y el blanco son polos fríos ¿sí? sobre todo el negro que de hecho Michael Klein lo llama su azul más neutral neutral en términos de saturación ¿no? eso al negro lo llamas o azul más neutral ¿sí? porque también no transformo de usar la palabra neutral que ahora voy a comentar pero bueno igual esto lo vamos a hacer extendiendo a la clase teórica de color ¿no? obviamente que ahí vamos a ver bien las relaciones las mezclas ¿sí? bien para proseguir para cerrar la parte de óleos es decir marcas de estudio marcas profesionales ¿sí? voy a hablar de los conceptos uno para preguntar una idea que estaba desarrollando recién que es que además las marcas de estudio a veces que yo daba el ejemplo con el óleo de Windsor Artis que decía que la versión profesional de este tiene el mismo pigmento pero por ejemplo si yo agarro un verde biliano ¿sí? de 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 Windsor Winton la marca de estudio esta es la profesional y veo atrás no va a decir PG18 como dice este probablemente tenga un verde de phthaloceanina quizás un poco de azul a veces tiene o sea van a ser la mezcla de dos pigmentos ¿por qué? este este óleo es gru es algo que tienen las marcas profesionales ahí dice serie 4 o sea es costoso ¿no? no sé si caro porque caro para mí es algo en relación a algo que no vale lo que cuesta ¿no? en este caso es costoso o sea cuesta pero el pigmento es caro o sea es no caro sino es que no es un pigmento no es un pigmento económico claramente como puede ser un verde tal ¿no? que hay que mezclarlo con otra cosa para que den este tono ¿sí? y que Wilson lo pueda vender como si fuese el verde de vidiano en una marca de estudio para abaratar costos ¿no? te ven en el tono ¿sí? van a ver que dice hue cuando es tono por ejemplo Alba también tiene imitación de rojo de carnio ¿sí? pero Alba no tiene una serie profesional en una serie de estudio Alba también tiene grupos como Winsor o las demás marcas lo llaman series ¿sí? las más altas es decir acá hasta ahí está el grupo 4 Winsor está la serie 5 creo que Michael Harding está la serie 6 ¿sí? cada marca tiene como su su rango y algunas marcas tienen pigmentos en una serie más baja otras el mismo pigmento más caro depende de la marca lo que quería decir es que bueno Alba también es profesional como ven porque obviamente no pueden vender un pigmento como el el rojo ocre que es un oxio de hierro bastante barato como un pigmento a base de carnio que es un metal bastante caro un compuesto caro ¿no? entonces tienen que poner grupos o sea que no todos los solos de una marca profesional valen lo mismo pero sí todos los de una marca estudio valen lo mismo ¿sí? y además son más baratos que el más barato de la marca de su homólogo profesional ¿pero por qué? además de estar muy estirado el pigmento tener bastantes estabilizadores tienen como digo algunos pigmentos no son los que digo o sea si compramos como digo el griliano de Winton no va a ser PG-18 va a ser una mezcla de dos o más pigmentos ¿no? o quizás tiene uno pero como es parecido bueno le ponemos el nombre del otro y lo vendemos más barato o sea todos los óleos de Winton valen lo mismo no tienen series ¿sí? creo que los de Van no los de Van Gogh sí que es la segunda marca de Rembrandt por ejemplo pero porque no llega a ser una marca de estudio es como una marca profesional un poco más económica pero es como porque por ejemplo tienen los pigmentos originales o sea los que van ¿no? eso tienen que buscar en la o sea si consiguen una marca en particular lo ideal es poder ver lo que están comprando ¿sí? y que puedan leer las instrucciones atrás esto de los pigmentos se los van a ir acordando a medida que porque hay algunos que usamos un montón por ejemplo PBK9 el negro marfil PR108 el rojo de cadmio PY42 O43 el amarillo ocre PW6 y a veces le ponen un poquito de PW4 que es blanco de zinc el PW6 es blanco de titanio ¿sí? el blanco de zinc es muy malo muchas marcas lo están sacando supuestamente en porcentajes pequeños no hace nada pero bueno casi todas las marcas los tienen salvo alguna pero bueno se descubrió que no le hace muy bien a la pintura sobre todo si está mezclado con aceite de cárter qué sé yo Wintor lo tiene Wintor también Rembrandt también generalmente todas las marcas tienen un poquito de blanco de zinc en la composición ¿sí? PW29 es el azul ultramar PY35 es el amarillo de cadmio son pigmentos que son muy comunes y se los van a ir acordando ahora si tienen alguna duda les vamos a pasar una marca una página que se llama Art Is Creation o pigment database que si ustedes ven un color raro que si le venden un rojo de cadmio y ven que dice PR122 supongamos o 254 o 255 creo que 255 es un rojo pirriol y es un buen reemplazo ¿sí? por ejemplo el rojo pirriol o el rojo nastol del rojo de cadmio son buenos reemplazos sobre todo el rojo pirriol porque son bastante opacos además son muy parecidos ¿sí? y no son tóxicos por ejemplo si ven que dice ahora un pigmento rarísimo PR no sé no 46 no sé lo estoy inventando un poco ¿no? y dicen ¿qué es esto? y van a a pigment database ¿sí? que lo voy a mostrar lo voy a compartir un segundo en la pantalla creo que estoy ah no estoy habilitado para compartir ¿no sabemos si me puedes habilitar? ¿sí? listo Ido si querés cambiate la cámara igual es un segundo voy a muestro pero cámbiate cámbiate así que no te vio cuando ingresó dame un segundo porque eso sí es un poco complicado buenísimo bueno esta es la página por ejemplo vamos a acá acá tenemos amarillos naranjas rojos bueno todos los colores vamos a rojos por ejemplo ¿no? y no sé ven un poco que me dice a ver este PR122 ¿no? y dice quien adquirió la magenta ¿no? y acá me dice que es un un rojo claro brillante azulado ¿no? entonces me dice que es azulado o sea que no tiene nada que ver con estar ¿sí? en realidad el magenta es el magenta más común ¿sí? la mayoría de las marcas venden magenta como el PR122 se lo busca a propósito o sea es un rojo además es transparente acá lo dice ¿no? dice la opacidad que va a ir uno al cuatro dice uno es opaco y cuatro es transparente si vamos al PR122 por ejemplo dice entre dos y tres está la opacidad ¿sí? o sea que es bastante transparente ahora si vamos al rojo de cadmio que es PR108 vemos que la opacidad está en uno o sea que es bastante opaco el otro es bastante transparente y además acá nos dicen orange red también va a un violeta como oscuro pero bueno hay alguno porque tiene un rango muy amplio el rojo de cadmio pero en general igual lo vemos en el poco ¿no? si es como más generalmente se dice rojo de cadmio medio rojo de cadmio claro son más naranjas rojo de cadmio oscuro o rojo de cadmio carmín son más oscuros ¿no? pero acá ya nos indica ya de entrada es que es rojo de cadmio ¿no? si es PR108 en cambio que es opaco y bueno un par de datos más y el otro por ejemplo si vamos acá buscando naranja de moriteno dice bright reddish orange es un naranja rojizo brillante o sea que bueno podría funcionar como reemplazo por ejemplo ¿no? es opaco también de hecho la marca roulette lo vende el naranja del moriteno dicen que es muy parecido a un rojo de cadmio claro bueno por ejemplo ¿no? o sea este podría servir y también obviamente en la última instancia es probarlo pero para que sepan ¿no? que en esa página ustedes pueden sacarse la duda ¿sí? de cualquier cosa que encuentren rara en los posts ¿no? y sobre todo si como les digo PYA42 PR108 PBK9 ¿sí? 10 de marzo PBK11 PW6 PW4 es el blanco de titanio esas cosas son bien básicas ¿no? ahora esto lo voy a usar para engancharlo con la paleta amplificada o sea para hablarles si quieren ampliar la paleta un poco como que un poco de de temas es decir si hay preguntas hago si me la querés transmitir ahora de esto de marzo son las 8 y 6 minutos generalmente solemos hacer un corte en la mitad de la clase bueno querés hacer el corte o las preguntas primero sabés que no vi no vi niñas preguntas voy a ver los comentarios había preguntas de la paleta que intenté responderlas querés agregar esta cámara además de anclarla la que tenés agregar esta cámara ah sí 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 había preguntas negro de Marte y negro marfil ahí anoté negro de Marte o de marfil rojo o vermellón cadmio o vermellón chino amarillo ocre y blanco titanio básicamente anoté la paleta de apeles perfecto después anoté las marcas habían preguntas de marcas Winsor Newton Artist o Winton que es la marca estudio Rembrandt o Van Gogh Van Gogh que es la marca estudio de Talents Old Holland Alba que a nivel internacional no es muy conseguible pero para que esté en Argentina resulta realmente muy buena la marca Alba y Senelier son las marcas que más nombramos hay unas cuantas más que no estamos nombrando pero son las que las que se consiguen con más facilidad y las que más utilizamos procuramos para la clase del día de hoy que sea realmente una clase con mucha información con mucha data pero también lo más práctica posible realmente resulta complejo poder resumir parece sencillo esta clase de materiales de óleos pero realmente podríamos dedicarle unos cuantos meses a los materiales y a las marcas y a los consejos queríamos que ustedes se lleven kits y pensamientos importantes a la hora de comprar o sea qué pensar cuando vamos a comprar materiales cómo pensarlos cómo amplificar paleta y esta idea recuerden de qué registro de saturación quiero si necesito más saturación o menos ahí me puedo dar cuenta si mi paleta es suficiente o no y me encantaría también un ejercicio muy útil es mirar pinturas y pensar qué paleta pudo haber utilizado inclusive agarrar un papelito procurar armar con apeles y se dan cuenta si llegan o no y ahí uno va agregando hipótesis son hipótesis de cómo creemos que armó pero insisto ir conociendo la propia paleta va a hacer que uno pueda saber si le alcanza o le está faltando pero generalmente moverse en un registro de paleta reducida es muy útil recuerden las grisallas de Eugene Carrier que tienen dos colores a veces un solo color y trapo y un nivel impresionante de oficio técnica de dibujo tradicional donde no le hace falta nada más esto no quiere decir que luego no funcionen paletas amplificadas como el caso Steven Azael que usa 32 colores más o menos en su paleta y los tiene tan orquestados y les funcionan perfectamente bien y usa halógenas de colores verdes rojos para iluminar sus modelos y usa un registro mucho más abierto pero insisto sabe muy muy bien qué hace cada color un error muy común es no entender qué tenemos y amplificar por amplificar pero no pensar qué es lo que estamos necesitando por eso es tan importante porque generalmente es una cuestión de mezcla pensemos que con los primarios ya podemos armar los secundarios por eso para mí es una parte tan interesante porque requiere mucho oficio que uno aprenda a mezclar los secundarios tenemos que armar nuestros verdes armar nuestros violetas armar nuestros naranjas armar nuestros grises armar nuestros azules tenemos que armar mucho y ese registro de todo el tiempo estar armando da mucha práctica para deducir cuando uno ve un color porque no es de observación sino es de deducción qué porcentaje tiene de rojo qué porcentaje tiene de ocre qué porcentaje tiene de negro cuando uno mira una pintura pueda aprender a registrar en porcentajes sabiendo qué nivel de tinción tiene cada uno porque el rojo de cadmio por ejemplo es tremendamente tintorio usamos un poquito y ya mata todo el color por eso es tan importante poder predecir qué nivel de tinción tiene cada un color pero eso honestamente lo da la práctica lo da la práctica e ir uno por uno hace que uno pueda entender mejor lo que está haciendo perdón la insistencia pero es realmente medular esto hay una cosa que está bueno mencionar sobre las marcas como Alba que es una marca ni siquiera regional es una marca porque ni siquiera está en la región es una marca de acá nada más pero que es una marca muy económica por ser producida en el país pero es muy buena ya viendo un poco las características nos damos cuenta que es una marca profesional realmente no es que es una cosa de marketing los pigmentos son los correctos obviamente hay imitación también pero nos dice que es imitación por ejemplo el rojo de cambio de imitación creo que es un rojo nastol o algo así y además es de un grupo más bajo o sea que nos están vendiendo algo correcto nos dice el aceite la permanencia el pigmento y por ejemplo es mucho más económico que Winton y es mucho más barato o sea es mucho más económico y es muy profesional es calidad profesional entonces a muchos te compran Winton y se gastan bastante más plata además creyendo que están invirtiendo algo en algo mejor y resulta que en realidad Alba es mucho mejor y es más económico se ahorran plata y están comprando algo mucho mejor esto tienen que ver marcas nacionales en donde sea que estén y ver eso si tiene atrás si dice el pigmento si dice el aceite quizás mandar un mail al fabricante quizás no lo ponen en el tubo pero le facilita la información entonces investiguen porque por ahí están gastando mucho en algo que no vale la pena y en algo un poco más económico o bastante más económico están ganando además en calidad además de ahorrar no siempre más caro indica mejor recuerden que tienen en el classroom de la escuela online del año 2 cargada la lista de materiales con las marcas y las paletas que sugerimos que básicamente está sondeado todo esto que está explicando Guido pero qué importante que cada uno tenga las herramientas para analizar y poder leer si los pigmentos son originales o no poder entender la lectura de pomo para qué sirve leer el pomo de manera práctica con esta página que recién compartió Guido ahora la vamos a compartir por el chat vi que Ricardo la escribió también gracias Ricardo y lo comentaba también Guido igual creo que lo acaba de decir pero por si acaso este esnovismo que muchas veces vemos donde uno cree realmente que necesita un pigmento específico por un lado están los pigmentos y por otro lado están las relaciones muchas de las pinturas que nos gustan por no decir casi que todas están hechas por sistemas de relaciones y no están trabajadas a partir de pigmentación no sé si me explico con esto no queremos generalmente no queremos conseguir exactamente el color que estoy viendo generalmente quiero construir un sistema de relaciones que me produzca esa sensación que me produce eso que estoy observando pero es un sistema de relaciones yo no quiero conseguir el mismo gris que está proyectando mi sombra o el mismo azul que está proyectando mi sombra quizá lo quiero con énfasis o con menos énfasis más naturalista o menos naturalista también esa decisión es importante a la hora de elegir paleta cómo quiero representar mi motivo con qué intensidad con qué narrativa con qué tipo de saturación pero insisto más que nada somos pintores de relaciones y el dominar las relaciones tiene que ver también con el dominar la técnica y las proporciones de uso de cada color lo mismo con los tierras los tierras también lo estamos armando desde la paleta de apeles quizás son demasiado opacos y demasiado densos con paleta de apeles con respecto a comprar tierras directamente que ahora Guido lo va a contar pero ya saber cómo se arman y entender que con la paleta de apeles lo podemos armar eso es espectacular eso es espectacular para mí da mucha mucha libertad y también muchísima autonomía que es lo más importante para mí es muy peligroso creer que dependemos de los más de tener muchos materiales para pintar no es cierto no es cierto hay pintores extraordinarios que pintan con pinceles de ferretería después si está buenísimo tener materiales de mejor calidad si podemos comprar de entrada en las primeras compras mejor calidad pues mucho mejor yo no estoy diciendo que no valga la pena estoy diciendo que hay que aprender en dónde va la pena y en dónde no por ejemplo quiero hacer una pintura quiero trabajar el fondeo de una pintura que es enorme probablemente me funcione mucho mejor un pincel de ferretería que un pincel de rosemary que valen realmente una fortuna y son extraordinarios pero valen una fortuna pensar en estas cuestiones ayuda a ahorrar y ayuda también a tener un pensamiento crítico sobre la elección de la paleta y además a tener más recursos a la hora de armar quizá no tengo ese azul no tengo ese Prusia pero cómo puedo empujar a mi azul ultramar para que se parezca al Prusia quizá con un contexto más rojo y por complementarios voy a empujar esa lectura lo vamos a hablar en la clase de color pero insisto con que los pensamientos son muy importantes para hacer un uso astuto de la paleta no quiere decir usar a peles o no usar a peles o usar amplificada sino utilizar lo que resuelva de manera más inteligente más eficiente y con menor cantidad de recursos la propuesta narrativa que estoy buscando hay varias preguntas Guido ¿querés que te las vaya leyendo? dale dale voy a ver si llego a la primera hay una pregunta de Liquin de Doc Doc danos unos minutos que hacia el final vamos a hablar de los mediums y los disolventes y ahí va a llegar algún comentario que vamos a hacer del Liquin muy muy útil Giscard decía mi blanco es PW6 y PW4 perfecto sí también vi que Giscard comentó algo de que su rojo de carnio bueno este es un ejemplo él buscó el pigmento que es PR254 y que es rojo y es un reemplazo natural del rojo de carnio los rojos peroles en general son opacos y son amarillos anaranjados muy cromáticos o sea que es un es un reemplazo natural del rojo de carnio o sea que está perfecto nada más que esa marca lo vende como rojo de carnio esto es un nombre de fantasía como lo que yo mostré de Alba que decía vermellón de carnio es naranja de carnio un comentario que se me vino a la mente que les puede ser útil por ejemplo cuando la primera vez que traje paleta de peles yo tenía un rojo vermellón de Winton esta marca estudio y los rojos que me daba eran demasiado rosas eran demasiado rosas como como influye también esto de conocer el color y conocer el pigmento para realmente encontrar lo que uno está buscando después accedí al rojo vermellón chino de Senelier y realmente cambia el armado del color ese violeta que estaba buscando era imposible conseguirlo desde la pigmentación y la mezcla que tiene esta marca estudio que no tiene un solo pigmento en el rojo vermellón de Winton son comentarios un poquito más precisos no se asusten los que están recién comenzando con paleta de peles pueden resolver muchas cosas recuerden que esta clase hay personas que ya pintan y también tenemos que hablar para todos ellos y que se van a ir complejizando los conceptos es una mala noticia tengo para darles mi rojo dice cadmio medio recién lo chusmeaste estoy leyendo a ver si hay otra pregunta respecto a lo que charlamos recién Iscar decía estoy usando cuatro amarillos nápoles limón cadmio y ocre y ha sido genial el descubrimiento al mezclarlos con negro para dar la gama de verdes grises y sus temperaturas extraordinario comentario ahora vamos a hablar igual de amplificar un poco la paleta de algunas opciones ya que Iscar lo comentan aparte este módulo es de paleta amplificada también así que ya para que vayan eligiendo cuál es comprar que vayan saliendo más o menos la diferencia entre uno y el otro ahora vamos a hablar de eso por un lado elegimos amplificarla porque queremos tener más pigmentos y por otro lado porque queremos tener atajos son dos pensamientos atajo para no mezclar tanto especialmente en pinturas grandes y una amplitud en la pigmentación o curiosidad que también es valioso eso por supuesto hay personas que tienen mucha libido en tener paletas con muchos colores a mí personalmente me excita que con muy poco se pueda hacer tanto y cuanto más puedo restringir mejor me pasó que el año pasado estuve trabajando todo con paletas de peles sin azul y luego empecé a usar el azul y me di cuenta que el azul lo uso con más astucia que antes con más conciencia que antes con una proporción distinta también está bueno igual que cuando hablábamos de grafito usar solo HB 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 y después ir amplificando uno lo usa de diferente manera el 2B el 4B el 6B entiende los registros los límites cuándo satura el papel cómo responde si es el papel o es el grafito ¿sí? Dios, ¿te parece? Vamos a hacer una pausa de 10 minutos Sony 21 así volvemos recuerden dejar todas las preguntas les aconsejamos que se queden hasta el final de la clase es una clase muy útil y muy práctica e ir anotando con lápiz y papel lo que van lo que va surgiendo lo que van escuchando porque se van quedando con más ideas y vamos a procurar responder todas las preguntas que aquí aparezcan recuerden que estamos dentro de la escuela online del año 2 y que todavía está abierto el acceso al año 1 y al año 2 en vivo los lunes y los miércoles de Buenos Aires de Argentina y hay personas que vienen al exterior que no lo pueden hacer por los horarios y lo hacen completamente en diferido están todos invitados a sumarse vamos a hacer un corte de 10 minutos como en algo rico descansen ojalá que nadie los interrumpa y nadie los quite de esta preciosa clase que tenemos para compartirles el día de hoy porque van a aprender mucho nos vemos gracias Gracias. 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 Bueno, vamos volviendo. ¿Estás ahí, no, August? Se ve perfecto. Todos deberían estar viendo la cámara de Guido. Así que está destacada para todos. Bien, vamos a pasar ahora... Igual voy a repasar una cosa de antes, que creo que no dije. Había dicho que esto tiene aceite, pigmento, estirador, que no es malo. O sea, si tiene carbonato de calcio o alumina para estirar el pigmento, no es algo necesariamente malo. Por ejemplo, en la antigüedad, bueno, Velázquez usó un montón, por ejemplo, pero muchísima, carbonato de calcio. Siempre se estiró un poco los pigmentos porque siempre fueron muy caros y es una forma viable de abaratar un poco, ¿sí? Y no es mala necesariamente. Ahora, los estabilizadores, que por ejemplo Winton tiene un montón, esto varía de marca en marca, sí pueden traer problemas estructurales a la pintura. Por eso es mejor evitar las marcas que tienen muchos estabilizadores, ¿sí? Que por lo general son las marcas de estudio, ¿sí? Sobre todo de las grandes marcas, porque hay tandas muy grandes y para que no se separen las fases, le ponen estabilizadores, ¿sí? Para hacer más cremosos los óleos también. Bien. Dicho eso, que no lo había dicho, ¿no? Creo que no lo había dicho. Voy a pasar a hablar ahora de pinceles, ¿sí? Rápidamente. Para que tengan un pano más general. Y sobre todo para que los que no pintan, además, se vayan conociendo los materiales, o los que pintan, revistan los que tienen, ¿sí? Vean. Y bueno, vean, comparen, ¿no? Con lo que les recomendamos. Pinceles. Sobre todo, vamos a... Muchísima variedad, ¿sí? Dos cosas nada más. Tres, en realidad. Primero, le olvido, conviene que sean de mango largo. Está bueno porque podemos tomar distancia, sobre todo en el plantado, ¿sí? A mí me gustan los de mango largo, los podemos tomar desde atrás, ¿sí? En la demo lo vamos a ver, igual mejor esto. Si son de mango largo, mucho mejor. Yo los prefiero siempre de mango largo. Salvo alguna excepción, creo que tengo dos o tres de mango corto. Dicho esto, hay dos grandes grupos. Están los sintéticos y están los naturales, ¿no? Delos naturales, obviamente, hay pelo de tejón, hay pelo de Marta. Bueno, de ardillas que son más para acuarela. Los más comunes para óleo de pelo natural. Y los que más típicamente vamos a conseguir son de pelo duro, que son de cerda, ¿sí? Hay varios tipos de cerda. Pero en general ese tipo de cerda... Porque esta, en realidad, es una cerda un poco más tosca. Quizás no se nota en la cámara, pero le dicen hog, hog bristol, ¿sí? En inglés. Y esta es una cerda un poco más amable. ¿Sí? Cuestiones que son igual todas bastante parecidas. Algunas son más rústicas que otras, pero son básicamente pelo de cerdo, de chancho. ¿Sí? ¿Sí? Es un cerdo también. Y esto es nylon. ¿Sí? Pelo de nylon. O sea, de... Piura sintética, plástico. ¿La diferencia? Esto carga mucho más pintura. Arrastra. O sea, por ejemplo, estos son dos planos, ¿no? Bastante similares. Este, al ser más rígido y más áspero el pelo, va a cargar mucha más pintura. La va a arrastrar mucho mejor arriba del soporte. Arriba de una tela puede ir mejor esto. Este está bueno para algunas terminaciones, para algún glazing. Cuesta más que arrastre la pintura, porque tiene menos resistencia al pelo. ¿Sí? Pero también sobre tablas, sobre una superficie lisa, por ahí les conviene esto. Porque con esto van a sacar la pintura. O sea, la van a correr. Con esto lo van a... Lo van a manejar mejor el pelo que el soporte liso. Y está bueno tener un sustituto, en realidad, de los dos pinceles. O sea, de los dos tipos de pinceles. Tanto de cerda, ¿sí? Como de nylon. O sea, sintético. Un pincel sintético de nylon. ¿Sí? Esto, por ejemplo, son... Bueno, estos son... Acá se consideran pinceles que son de la marca Epos. ¿Sí? Son muy buenos. La virola es muy buena, por ejemplo. Estos son nacionales. Kazan. Es una marca de acá. Pero es nylon común. La virola no es muy buena. Hay que pegarlos. Hay que pegarlos. Se salen. Eso está bueno verlos. Si la virola es buena. Si no. Estos son de Plantec también. Es una marca nacional. La virola es muy buena también. Tiene muy buena calidad. La cerda... Algunos están bien, otros están mal. Esto hay que verlo. Estos son chinos. ¿Sí? Son genéricos. Pero muy buenos también. La virola es bastante buena. La cerda quizás se abre bastante, pero aguanta. Eso hay que probar. Pinceles baratos porque algunos están bastante bien. Estos son excelentes porque obviamente la cerda es muy buena. Mantiene la forma. La forma es muy buena. Es decir, no hay irregularidades. La virola es muy buena. El mango. Tiene su precio. Estos, los Kazan de mango negro. Son muy buenos. Igual pueden conseguir cualquier pincel de nylon en general. Que tampoco sea tan blandos. Pero... En general los de mango largo son para crítico óleo. ¿Sí? No van a encontrar pinceles muy muy blandos porque... Muy blandos son para acuarela más que nada. Estos son de la... De la serie... 1170. Los redónicos. Y los planos son de la serie... 1180. ¿Sí? Plantec de cerda muy buenos también. Estos son excelentes. Acá yo los conseguí en una época. Y ahora ya no se consiguen. Son los Da Vinci Maestro. También son como estos cepos, ¿no? Son de excelentísima calidad. La cerda. La forma. ¿Sí? Pero lo que tienen que entender... Además de... Obviamente esto lo van a ir conociendo. Porque hay muchos fabricantes de pinceles. Van a encontrar muchísimas pinceles. Muchísimas calidades. ¿Sí? Depende de donde estén. Como les digo. Bueno... Da Vinci por ejemplo... En otros países probablemente de los 50. Porque es una marca muy famosa. ¿Sí? Pero después varía mucho. Hay muchos pinceles chinos. Que en realidad son muy buenos. ¿Sí? Que los importan. Le ponen la marca. Y bueno... Vas a saber de dónde los sacaron. Pero resulta que son muy buenos. Entonces hay que probar. La cuestión es que... Tener un buen surtido. De redondos. De planos. Si le gustan. Los que son de lengua de gato. Los Hilbert. Que... Son... Gatos. Pero la punta... Semicircular. También está bueno tener. Pero... Lo básico es... Planos. Y... Redondos. Y... Pelo natural. De cerda. También hay cerda sintética. Pero es muy tosca. A mi gusto. No encontré una que me gustara. Rosemary por ejemplo. Tiene una muy buena. Pero... Que habéis comentado recién. Pero son bastante... Son muy caros. Los... Sintéticos de cerda. ¿Sí? Cerda blanca. Y nylon. Eso... Está bueno tener un surtido de los dos. Igual en la lista de materiales hay como unas recomendaciones. Eh... Pero está bueno. Sobre todo... De cerda. Algunos planos anchos para... Eh... Cubrir grandes superficies. ¿Sí? Como estos. También puede ser algún redondito de cerda. Y... De nylon. Algunos redondos. Así. Está bien. Como estos. Estos son... Del número dos. Del número ocho. Y el número doce. ¿Sí? De nylon. Y estos son del número doce. Y... Del número dieciséis. Como este dice dieciséis de doce. Como este es un número más chico. Este es un número más grande. Eso depende del fabricante. Este tiene unos dos centímetros de ancho. Y este tiene como uno y medio más o menos. ¿Sí? ¿Sí? Eh... O puede ser que... Si este es uno y medio más o menos. Y tiene... Dos. Sí. Pueden ser también más anchos. ¿No? Pero estos están buenos porque... Mueven la pintura. La arrastran bien. Eh... Y está bueno para grandes superficies. Sobre todo si ustedes van a pintar sobre tela. Va a mover mejor el material. ¿Sí? Y si les gusta el empaste. Va a ser mucho más sencillo con pinceles de cerda. ¿Sí? Lo que me lleva también a la espátula. Y además para mezclar colores en la paleta. Si quieren eh... Cubrir. Empastar o algo. O raspar la pintura. Es decir. Las espátulas de metal tienen que tener. De metal. No de plástico. ¿Sí? Pero estos son los dos grandes grupos. En cuanto a pelo. O sea. Cerda natural. Cerda blanca. Nylon. Hay mucho tipo de nylon. Hay de hecho imitaciones de pelos naturales. Muy... De muy buena calidad. Pero en general son eh... Nylon eh... Tienen un nombre. Eh... Que ahora no me acuerdo. En particular. Los venden como... Como un tipo de nylon específico. Pero bueno. Eh... Mango largo. ¿Sí? Algunos planos. Algunos redondos. A gusto. Esto lo van a ir conociendo. Van a sacar conclusiones. De... Con qué les conviene pintar. Eh... O qué les gusta más. También es un tema muy personal de los pinceles. ¿No? Yo tengo un surtido. De muchos tipos de... Tengo abanicos también. Bueno. En general. Abus dijo el pincel de ferretería. Que está bueno también. Son pinceles anchos. De cerda también. Para cubrir superficies muy grandes. ¿Sí? Quiero agregar que el... La longitud del mango es muy importante para... Ayudarnos a trabajar a distancia. Muchas veces no vemos la composición de manera unitaria. No nos damos cuenta si nos está entrando todo. Si está faltando algo. Si está funcionando la composición. Sencillamente. Porque estamos demasiado cerca de nuestra pintura. Y el mango. También repercute en eso. Cuanto más largo. Más posibilita estar con más distancia. Y trabajar más la unidad. Por eso es importante la longitud del mango. Recuerdo a una... A una alumna de una clase del taller regular. El taller presencial. Hace unos años. Que le cortó el mango a un casán. Y casi me pongo a llorar realmente. Es muy importante tener un mango largo para trabajar. Especialmente cuando arrancamos el plantado. Los de ferretería. Como no están pensados para pintores profesionales. O para pintores y artesanos. O dibujantes y pintores. Los mangos son muy cortos. Pero por supuesto que se puede trabajar con ellos. Los recontra recomendamos. Los pinceles de ferretería. Tienen un gesto. Una rugosidad. Que a mí particularmente me parece muy seductora. Especialmente si te gusta el impasto. Guido recién decía. El pincel es muy personal. Y esto le quiero agregar. O quiero desplegar esta idea que sugiere Guido. Porque es muy importante. Cuanto más les gusten a ustedes. A cada uno de ustedes. Una pintura más delicada. No sé si querés agregar la cámara Guido. Un cachito. ¿Tu cámara? Sí. A ver. No me está dejando. Puedes desanclar y anclar. Ahí está. Sí. Genial. Gracias. No, no. Cuanto. Ahí está. Cuanto más les gusten pinturas más delicadas. Más. De bordes más fundidos. Con más transiciones. Más les va a gustar un pincel. Como decían en comentarios Pauli. Como decían en comentarios Pauli. De Marta. Más que pensarlo en función de la técnica. Aunque por supuesto que es útil. Pincel de Marta. Pincel de Ardilla. Más que nada para Acuarela. Tiene mucho que ver con. Qué tipo de registro de pincelada te gusta. Si un registro más delicado. O un registro. Más rugoso. Más tosco. Sí. Es muy importante esa diferencia. Porque en función de eso. Uno puede elegir un pincel. U otro. Nos gusta más una pincelada rugosa. De carga. O nos gusta más una pincelada. Más. Delicada. Suntuosa. De continuidad en valor. ¿Sí? Si me gusta una pintura. De un acabado más preciosista. Más minucioso. Posiblemente me convenga comprarme. Pinceles. De pelo natural. O. Imitación. Como decía recién Guido. De nylon. De nylon. Suaves. ¿Sí? Suaves. Cuanto más suave el pincel. Más suave la pincelada. Cuanto más rigido el pincel. Menos suave. Más tosca la pincelada. Por eso hay que pensar. Qué tipo de pincel. Expresa mejor. Mi sentimiento. O mi sensación. O la idea que quiero proyectar en la pintura. Largo el pincel. Cuanto más largo. Más dominio sobre la unidad. ¿Sí? El mango. Cuanto más largo el mango. Y por otro lado. Qué tipo de fibra me interesa. La pintura. La. El pincel. Perdón. El pincel redondo. El pincel redondo. Tiende a denotar más la pincelada. Tiende a denotar más la pincelada. El pincel chato. Tiende a esconder más la pincelada. Por eso un buen ejercicio puede ser. Me gusta más. La pintura de Nick Ranch. Por ejemplo. Un contemporáneo. Acuarelista. Pintor. Muy bueno. Me gusta una pincelada más chata. Y acá viene también un paréntesis. O la pincelada de Hollins Dunlap. Que es más de pincel redondo. Va a depender el periodo. Por supuesto. Pero pensemos que. Cambia la forma. De manipular el pincel. Pero eso. Más que nada. La personalidad del pintor. El carácter del pintor. Qué queremos expresar. De nuestro carácter. O hacia dónde queremos llevar. Nuestra pintura. El carácter de la pincelada. Depende de un montón de factores. De la velocidad. De la cercanía. De la cantidad de carga. De la cantidad de medium. También de cómo se perciba. En cuanto a cómo preparaste el soporte. Pero a priori. Como idea fundamental. Que nos sienta cómodos. Tenemos que ser unos con el pincel. Tenemos que sentir que es la extensión de nuestra mano. La práctica va a hacer eso. Por supuesto. No es que al comienzo pasa eso. De hecho. Al principio puede ser muy raro. Y es normal. Súper normal. Pero tener en cuenta. Qué tipo de pelo tiene. Qué tipo de acabado quiero. Qué tipo de acabado quiero. Y según eso. Elijo mis pinceles. Y también tener en cuenta. Que en el primer estadio de una pintura. Uno quiere hacer un proceso. Que se llama. Matar los blancos. O sea. Eliminar el registro de base. Para empezar a construir. Capa sobre capa. Capa sobre capa. Capa sobre capa. Y esa ilusión tan sexy. De una construcción más volumétrica. Por eso generalmente al comienzo. En las primeras capas. O en la primera capa. Uno quiere un pincel. Menos preciso. Porque lo que querés. Es matar el blanco. Querés fundear. Querés generar manchas. Por eso al principio. Pueden optar por tener pinceles. Más bien de ferretería. O también se le llama. Pinceles de batalla. Pinceles de primera mancha. O de batalla. Pinceles que se hayan arruinado también. Pueden tener muy buenos pinceles. Para acabados. Y para finalizar pinturas. Pinceles que cuidan mucho. Y que limpian muy bien. Y pinceles de batalla. Que son los pinceles viejos. O los pinceles de ferretería. Para comenzar. Las primeras manchas. De sus pinturas. Pero insistimos. El pincel. El pincel. Es muy personal. Y uno se tiene que sentir. Cómodo con el pincel. Y por un lado. Está la respuesta. La resiliencia. Que tenga el pincel. Cuánto rebote tiene. Cómo vuelve. Si arma la punta. De la misma manera. O no. Tiene buen rebote. O tiene mal rebote. Tiene buena resiliencia. O mala resiliencia. El caudal. Que tenga. También va a corresponder. Al tipo de impasto. Que genera. Cuánto impasto quiero. Por ejemplo. Quiero hacer una veladura. Una transparencia. No me va a convenir. Un pincel. Que tenga. Demasiado. Caudal de pelo. Me va a convenir alguno. Más bien chato. Más bien chato. O lengua de gato. En las tipologías. Y acá. Quiero hacer también. Otra aclaración. Cuando uno está pintando. Es importantísimo. Imaginarse. Que uno. Es la punta del pincel. Porque. Eso es lo que va a depositar. Cuando estamos pintando. Mi dedo. Es el pincel. El pincel. Es mi dedo. Tengo que imaginar. Que ese pincel. Es lo que se va a proyectar. Eso va a ayudar. A que. A poder gestionar. La forma. A partir de mi imaginación. Estoy imaginando. Cómo va viajando. El pincel. Con la forma. Que tiene. Para construir la forma. Me está ayudando. O no. Muchas veces. Uno. No puede predecir. Lo que va a ser el pincel. Porque no estamos imaginando. La punta del pincel. Cuando estamos pintando. Tenemos que estar muy atentos. A cómo es la punta. Del pincel. Y por qué hay. Pinceles que son. Más idóneos. Para una técnica. Que para otra. Sencillamente. Por eso que comentábamos. De la carga. Y la sensibilidad. El papel. En el caso de la acuarela. Es. Extraordinariamente. Sensible. Y frágil. Por eso requiere. Un pincel. De esa talla. Sensible. Y frágil. Y además. Que pueda. Acumular humedad. Por eso. Generalmente. En acuarela. Se utiliza. Pelo de Marta. Pelo sintético. Que sería el reemplazo. De pelo natural. Sí. Que además. Tiene una duración. Una durabilidad. Mucho mayor a los. A los de cerda. Por ejemplo. Estábamos a hablar de eso. En algún. Módulo de acuarela. O hemos hablado. El año pasado. En el módulo de acuarela. Seguramente. Pero. Tener en cuenta. Que los pelos más delicados. Suelen ser para acuarela. Y los pelos. De cerda. Suelen. Utilizarse para óleo. Digo. Suelen. Porque todo depende. De cómo se lo utilice. Y qué tipo de registro querramos. Por ejemplo. La acuarela. Cuando uno quiere abrir un blanco. Nos conviene un pincel de cerda. Cuando queremos abrir una pequeña luz. Porque tenemos que lastimar el papel. Pero sólo en ese caso. En general. Uno quiere acumular capas. Quiere. Eh. Retener humedad. Porque eso es lo que hace el pincel. Retiene la humedad. No la acumula. La retiene. Y luego la libera. ¿No? Y cómo arme la punta. También es muy importante. Para un pintor. Que quiera tener un registro. Muy preciosista. Muy preciso. Por eso es tan importante. Qué tipo de resiliencia tiene el pincel. Y cuánto me importa a mí como pintor. La resiliencia que tiene el pincel. Y en qué capa estoy. Si estoy en una etapa. Con una capa. De finalización de la pintura. Donde quiero detalle. Necesito un pincel. Que tenga buena resiliencia. Buen rebote. Que vuelva a armar su forma. Si estoy empezando. No me hace falta para nada eso. Más bien. Quiero manchar. Cargar. Cargar. E impactar. Guido. No se me va a cambiar la cámara. Bien. Quería comentar algo. Que creo que me había olvidado. Que es que. A mí me gusta. Por ejemplo. Ven que estas. Son cerdas un poquito más cortas. Y estas son un poquito más largas. ¿No? A mí me gustan más estas. Si bien esta buena. Porque arrastra. Como que arrastra la pintura bastante más. Eh. Generalmente uso más esta. Porque. Eh. Deposita mejor la pintura. Agarra mucha más pintura. Y la deposita distinto. ¿No? Es como. Si hay otros registros. Este es otro. Es como. Es más. No te da tantas posibilidades. Me gusta más. Que tengan. Siempre larga la. La. El pelo. Los pinceles. Me gustaban. ¿Sí? Nada de. No sé. A mí no. Me gusta. Por eso es algo muy personal. Y busco. Generalmente. Pinceles así. ¿No? Que tengan. Un cierto. Largo. El pelo. ¿Puedo agregar a esto Guido? Sí. Que cuanto más largas las. Los pelos. Más imprecisa. Es la pincelada. Más expresiva. Va a ser. Cuanto más larga. ¿Sí? Por eso en acuarela. Por ejemplo. Muchos. Mucha línea. De paisajistas. Utiliza. Pinceles. Los jaque. Por ejemplo. Que son. Pinceles que tienen pelos largos. Porque quieren generar. Expresividad. Si uno quiere generar. Expresividad. Convienen pelos. Que sean más. Imprecisos. Donde uno puede calcular menos. Lo que va a ser. Como los que está señalando. Guido. Donde. Es larga la fibra. Cuanto más largas. Más imprecisas. Cuanto más cortas. Más precisas. Cuanto más abundantes. Más cargan. Y más denotan la pincelada. Cuanto más chatas. Más sirven para veladuras. Para fondeos. ¿Sí? Y por supuesto que cargan. Menos. Y un consejo. Respecto. A los pinceles. Es que pueden. Los viejos. Los. Lo pueden separar. Quiero decir. En pinceles de acuarela. Porque los pinceles de acuarela. No los deberían usar para óleo. A excepción de que sean. Extraordinariamente pulcros. Pero inclusive. Aunque lo sean. Tampoco se los aconsejo. Porque un poquito de óleo. Puede dañar muchísimo el papel. Para tener que lijarlo. Entonces un consejo. Es tener un set. De pinceles. Para acuarela. Otro set de pinceles. Para óleo. Y acrílico. Pueden utilizar los mismos. Para acrílico. Y óleo. Limpiándolos. Más o menos. Van a funcionar. Perfectamente bien. Recuerden que el acrílico. Seca muy rápido. Y lo tienen que limpiar. Inmediatamente. Más rápido. Y mejor aún. Que con. La pintura. Al óleo. Un set. Para. Acuarela. Solo sean. Para acuarela. Y aguadas. Tintas. Y otro set. De. De pinceles. Para acrílico. Y. Óleo. Bien. Bueno. Eh. Soportes. ¿Sí? 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 El que. Probablemente. Más conozcan. Sea el bastidor. ¿Sí? Esto es una tela. Esto es lino. Montada. En un bastidor de madera. Con cuñas. Para tensarlo. Con. Peso acrílico. Arriba. ¿Sí? Si. Es de algodón. Esto también funciona. Obviamente el lino. Se puede conseguir. Mucho mejor. Eh. Pero esto ya. Ya. Va bien. ¿Sí? Para empezar a pintar. Ahora. Si quieren hacer estudios rápidos. ¿Sí? O algo más portátil. Pueden optar por papel. Esto es un papel. Que está preparado con goma laca. ¿Sí? Que solemos hacer. Está pintado con una paleta mucho más amplia. Eh. Así que la que vinimos hablando hoy. Bueno. Este es un papel. De algodón. Que está preparado. Puede ser un papel. Cualquier papel. Con gramaje alto. Es decir que. Que sea robusto. No hace falta que sea de algodón. Con una mano de goma laca. Bien espesa. O. Lo más común que van a encontrar. Que es. Pintura acrílica. O geso acrílico. El geso es lo mismo que la pintura acrílica. Nada más que tiene carbonato de calcio. Para darle mordiente. Para que se agarre mejor la pintura después. Que el óleo. Si no puede ser también. Barnizo diluyente acrílico. Que es resina acrílica. Se lo pasan. A mí esta no me gusta tanto. Pero. Funciona bien. Mínimo pintura acrílica. ¿Sí? Le pueden pasar a cualquier papel. Con un gramaje alto. Y ya pueden pintar el óleo arriba. Porque eso va a hacer que. El. Soporte. El aislado del óleo. Que es ácido. Y lo deteriora. ¿Sí? Un par de manos. ¿Sí? Tres o cuatro manos de pintura acrílica. Puede ser también de laca. O geso acrílico. Arriba del papel. Si se animan. Puede ser también. Una o dos manos de goma laca. Bien espesa. Estos papel. Esto es un canson figuera. Hay muchos tipos de papel para óleo. Generalmente son papeles que vienen con textura de tela. Y además vienen con un preparado arriba. Para que justamente el papel quede protegido. ¿Sí? Y los papeles para estudios así rápidos. ¿Sí? Está bastante bien. Bastidor. Obviamente. Quizás para algo más a largo plazo. También puede ser que también es fácil de almacenar. También es transportable. Son las tablas enteladas. Que es lo mismo que el bastidor. ¿Sí? Nada más que en lugar de estar montado sobre un bastidor. Justamente. Están montados en una tabla. Que puede ser. Creo que ese MDF. No es lo mejor del mundo. El MDF. Pero bueno. También. Yo las uso bastante últimamente. ¿Sí? Lo mismo. Es una tabla. Con arriba una tela. Esto debe ser algodón. Y arriba tiene una capa de gesso acrílico. ¿Sí? Esos son los soportes que usamos bastante. Eh. Esos son los que recomendamos. Hay otros que no vamos a hablar ahora. ¿Sí? Bastidor. Quiero agregar. Sí. Quiero agregar que. Nosotros ya aprendimos. A preparar nuestros soportes. Recuerdan el año pasado. Como todo en la escuela. Es un bufete abierto. Y cada uno decide. Qué quiere hacer. Si le interesa o no hacerlo. Nosotros les recomendamos. A todos. Que por lo menos. Una vez. Hagan su bastidor. Para saber. Cuando un bastidor está bien hecho. Si está bien escuadrado. Cuán absorbente es la tela. Cómo cizar la tela. Cómo imprimar la tela. Qué función. Cumple. La sisa. La imprimatura. Y el ground. Y cuál es la diferencia. De cada uno. De ellos. Pero. Haciendo un resumen. De lo que explicó Guido. De soportes. Guido mostró. Papel para óleo. Preparado con goma laca. También lo hemos hecho. En la escuela. Preparación con goma laca. Que además. Da un color. Realmente. Fascinante. Da un color. Fascinante. Un color. Perlado. Parecido al cobre. Preparación con goma laca. Los papeles para óleo. Igualmente. Ya vienen. Supuestamente. Ya vienen. Bien preparados. Para pintar. Pero. No viene mal. Que uno le haga una capa. De gesso. Arriba. Que Guido comentaba. Que es. Básicamente. Pintura acrílico. Con carbonato de calcio. Guido mostró. Papel para óleo. No es papel de acuarela. No es papel de dibujo. Es papel para óleo. ¿Sí? Digo esto. Porque un montón de veces. Nos venden de manera equivocada. El papel para óleo. ¿Sí? Luego. Guido mostró. Tablas enteladas. Y un bastidor de lino. Que en Argentina. No se consigue. Pero si. Están fuera de Argentina. Lo van a conseguir con más facilidad. Un bastidor de lino. Es espectacular. En ese caso. Está imprimado. Con gesso plástico. Pero también pueden comprar. Perfectamente. Algodón. O lino. Y preparar. Su propio. Bastidor. Con base oleosa. O base. Acrílica. O laca. ¿Sí? Hay diferentes tipos. De bastidores. Recuerden que. Hoy en día. Nosotros consumimos bastidores. De tela. Básicamente. Por una cuestión de portabilidad. Así comenzó. Por traslado. ¿No? Para trasladar. Las pinturas. Ceras. Empezó a pintar en tela. En vez de trabajar. Como se trabajaba antiguamente. Sobre tabla. Sobre. Sobre madera. Sobre. Por eso. Es importante. Que. Uno considere. Que cada vez que uno enrolla una pintura. Está sufriendo la película. Lo mejor. Es. Mantenerlas lo más lisas posible. Y no enrollarla todo el tiempo. Pero bueno. Cada uno va a lidiar con esto. En cuanto al espacio que tenga. Para poder. Albergar las pinturas que van a ser. Esperamos. Un montón. Un montón. Quiero decir con esto. Mi recomendación es que. Las pinturas pequeñas. Las hagan sobre soportes rígidos. Que puede ser también ACM. Que no la vamos a mostrar hoy. Para no. Extendernos mucho. A lo largo de la escuela. Vamos a pintar este año. Sobre ACM. Y sobre cobre. Y vamos a ir viendo más soportes. Y viendo más paletas. Y viendo muchos más materiales. Pero hoy. Queríamos compartir un kit. Bien esencial. Pero que muchas veces. No conocemos. De pintura al óleo. Y recordar que. El papel para óleo. Es alucinante. Para hacer prácticas. Porque uno puede apilarlo. Apilarlo. Y muchas veces. Cuando estamos pintando. Queremos apilar. Nuestras pinturas. Porque queremos pintar. Mucho. ¿Cierto? Por eso. Les aconsejamos. Que se compren papel para óleo. Para hacer muchas prácticas. Sin ningún tipo de culpa. Siempre. Es mejor. Pintar más. A tener materiales. Almacenados. Siempre. Aunque sean materiales. Exquisitos. No tiene ningún sentido. Almacenar. Por almacenar. Si lo tienen. Úsenlo. Muchas veces uno tiene buenos materiales. Y no lo usa por miedo. Úsenlo. Porque es la mejor manera. De. Optimizar. Y mejorar. Nuestra técnica. Papel para óleo. Papel para óleo. Guido. Mostró. Tabla. Algodón. Perdón. Montado sobre tabla. Que es de Saurat. Ese mismo. Mostró un bastidor de lino. Que puede ser también de algodón. Imprimado con gesso. También puede ser bastidor de algodón. Bastidor de algodón. En vez de lino. Imprimado con gesso. Que es lo que se consigue habitualmente. Y le pueden dar otra capa más. Pero ir registrando. Si tiene una buena imprimatura o no. Y algo que Guido dijo. Muy al pasar. Pero que es muy importante. Es que lo que hacemos. Básicamente con las bases. O con la sisa. La preparación de la tela. O el soporte. Es aislarlo. Porque no queremos que se degrade. Al menos tan pronto. Del ácides. Del óleo. Por eso es importante. Prepararnos a soportes. A veces pasa que uno. Compra un bastidor. Se ha preparado. Que está mal preparado. Y lo que hace. Es que. Rechupa. Toda la pintura. Y no se desliza la pintura. Por eso es tan importante. Que uno. Cuando está pintando. Tenga. Una buena preparación. De soporte. Bien. Pasamos al último. Ítem de hoy. Que hará. La. Los colores. Se puede ir complementando. Esta paleta. Para una segunda parte. Creo que es lo más. Va a ser lo más. Lo más idóneo. Eh. Para complementar. Este kit básico. Tenemos. Diluyente. Y aceite de lino. Que es nuestro medio. Es lo que vamos a usar. Obviamente. Hay otras cosas. Hoy no vamos a hablar de eso. Porque además. Si. A veces. Bueno. Yo por lo menos. Estuve probando bastantes cosas. En este tiempo. Y siempre. Y esto le pasa a muchos. Siempre se vuelve. Como a lo más esencial. Si. Eh. Esto es básicamente. El. El aceite de lino. Es el vehículo. Del alucinante del óleo. Si. Y un diluyente. Si. Que es. En este caso. El diluyente sin olor. De Windsor. Puede ser cualquier diluyente. Sin olor. Cualquier diluyente especial. Que nos sirve para. No intoxicarnos. Tienen evaporación más lenta. Además le sacan. Las. Las cosas. Los. Los hidrocarburos más tóxicos. Se los sacan. Y evapora más lento. Si. Y además. No tiene olor. Y eso. No importa. Porque. En realidad. Lo que importa. Es que no sea tóxico. Y que evapore lento. Si. El de Windsor. Bastante bueno. El. Alino de Gamling. Que acá no se conoce. Es el. Gamsol. Que es mucho mejor. Muy bueno. Realmente tiene. Si los que lo pueden conseguir. Comprendió. Porque. No es caro. Y además. Tiene. Diluyentes. Aprobados por la industria cosmética. No sé exactamente. Para qué los aprueban. Pero. Parece ser que. Con contacto con. Nosotros. Es bastante inocuo. Dentro de todo lo que puede ser un solvente. El aceite. Si. Y estos dos. Los. O. 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 O sea. Los otros aceites. Lo que tienen. Es que amarillean menos. Si. Pero. Este está bien. E. De hecho. Es el que mejor polímero deja. ¿No? El aceite seca por oxidación. Cuando oxida. Se. Se vuelve sólido. Y eso. Ese polímero. El mejor es el del aceite de vino. Si. Estos dos se mezclan en proporción. Si bien. Se puede usar solamente solvente. Lo que pasa. Es que el solvente degrada. Los ácidos grasos. Del aceite. Y eso va a hacer que tenga poca adherencia. El óleo de arriba del soporte. Entonces. Nos tratamos. Si bien yo. Esto es lo ideal. Ahora voy a decir lo que yo hago. Lo que. Muchos hacen. ¿No? Pero. Está bueno. Que conozcan la situación ideal. Si. El solvente. Diluye. Degrada. Los ácidos grasos. Entonces. Obviamente. Rebaja un poco el aceite. Lo que es bueno. Es básica. El que hace. Si lo usamos solamente solvente. Necesitamos poder de adherencia. Que la adherencia. Nos lo da. El vehículo. Que es el aceite. Si le ponemos mucho aceite. Disgrega el pigmento. Y además. Lo hace. Con un tiempo secado larguísimo. Y la película. Es poco estable. Porque el pigmento. Le da como una estabilidad. Estructural al aceite. La película. Solamente el aceite. Es muy. Muy frágil. No es estable. Si. Bueno. Por eso. Mucho aceite. Tampoco es bueno. Para la estabilidad. Se puede pintar solamente. Con el óleo del tubo. Si. Ahora. Si necesitan. Por algún motivo. Transparentar más el óleo. Que corra más. Es decir. Cambiar las propiedades físicas. Del óleo. Que es lo que es el medium. La definición. Como clásica de medium. Es. Cualquier. Eh. Sustancia. Que cambie las propiedades físicas. Del óleo. Lo puede hacer más denso. También hay óleos. Que. Mediums. Que lo hacen más denso. Mediums. Que hacen que seque más rápido. Por ejemplo. El liquid. Que allá preguntaban. Que es una resina alquílica. Que lo que hace. Es un aceite. Modificado. Y lo que hace. Es que el óleo. Oxide más rápido. ¿Sí? Y también. Le cambia un poco la consistencia. Lo hace más grácido. O sea. Lo hace. Que corra mejor. También. Eh. Pero. Para empezar. Lo importante. Es saber. Que se mezcla esto. En una proporción. Más o menos. De. 70. 30. O 60. 40. Para empezar. Y cada vez que pintemos. O sea. Cada sesión. Tiene que tener un poco más de aceite. ¿Por qué? Porque hay que respetar el graso sobre magro. Si le. Si. Nosotros. Pintamos. Con más solvente. Sobre una superficie. Con mucho aceite. Esto va a ser. Primero. Que no saliera muy bien. Segundo. Eh. Va a ser que. La superficie. La capa de arriba. Seque muy rápido. Primero. Porque está en contacto directo. Con el oxígeno. Si. La de abajo. Está ocluida. Por la. La última capa. Y además. Porque. Tiene menos. Al. Diluir el aceite. La última capa. Tiene menos aceite. Para secar. Y la capa anterior. Le ponemos más aceite. Entonces va a tardar mucho más tiempo. En secar. Porque hay más aceite. Que tiene que oxidar. Y esto lo que hace. Si. Básicamente. Es como. En la tierra. Si. Eh. El sol de lleno. A la tierra. En. En. En verano. Si. La tierra. Que está expuesta al sol. La capa de arriba. Se va a secar. Muy rápido. Y la de abajo. Va a permanecer húmeda. Cuando la capa de arriba. Se seca. Muy rápido. Y la de abajo. Sigue húmeda. La de abajo. Como que se sigue moviendo. Y a medida que va secando. Siendo que la de arriba. Está seca. Va a craquelar. La capa de arriba. Y es lo que pasa. Si. Si. Es decir. Es más propenso. Que aparezcan. Grietas. Es más propenso. También a que se descascale. La pintura. Si. Si no respetamos. El graso sobre magro. A veces. Esa es situación ideal. A veces. En el frenesí de la pintura. Nos olvidamos de eso. Si. Pasan cosas. Y vamos a ver que. Muchas pinturas. Probablemente están craqueladas. O tienen problemas estructurales. Porque de pronto. Hay una capa más magra. Arriba de una capa con mucho aceite. ¿No? Lo mismo con los pigmentos. Habíamos dicho que el negro de Marte. Es más magro. Que el negro de. De marfil. Es más graso. Por ahí usamos negro de Marte. Arriba de. 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 De capas con mucho aceite. Y eso se puede craquelar. Si. Si. O usamos mucho. Negro de marfil. En las primeras capas. Y como es un pigmento. Muy aceitoso. Y que. Tampoco. Es muy secante. O sea. Tarda mucho en secar. El aceite. Amasado con ese pigmento. Bueno. Pase eso. Que al final. Se rompa un poco el graso. Sobre magro. El medium. Es la forma. De mantenerlo bastante. Controlado. Si. Recuerden. Siempre. 70. 30. O. 60. De solvente. 40. Aceite. Si. Siempre al principio. Más solvente que aceite. Como dije. A veces. Yo a veces. Por ejemplo. Pinto las primeras capas. Solamente con solvente. Aunque no es lo mejor. También he pintado. Solamente con aceite. Aunque no es lo mejor. Eso es. Bueno. Lo van viendo. ¿No. Yo les digo. La situación ideal. Y lo que. Lo que. Es lo que. Mejor. Funcionar. En cuanto a. Conservación. Después. Por ahí. les gusta pintar sin medio directamente, o solamente con aceite, o solamente con solvente, o van viendo. Pero básicamente es por eso, para mantener el graso sobremagro, que el secado de la pintura sea estalonado, que la adherencia sea idónea. Esa es la importancia del graso sobremagro, y es la importancia de este medio, que es el más clásico. Antiguamente se usaba trementina, se puede seguir usando trementina, lo que pasa es que es muy tóxica, evapora muy rápido y nos podemos terminar mal, por eso recomendamos el solvente sin olor. Por ejemplo, el Nikan, que lo mencioné anteriormente, que es alguien muy sensato, él dejó de usar cualquier cosa tóxica. Dejó de usar blanco de plomo, por ejemplo, dejó de usar cadmio, dejó de usar pigmentos de cobalto, todos los pigmentos que he usado son serotóxicos. Y además dejó de usar solvente, uso un producto de Rublet, que es una marca estadounidense, que se llama Olio Gel, que es un gel, que desarrollaron eso, que es, bueno, la formulación ahora no importa tanto, pero no es tóxico y está bastante bueno, diluye la, o sea, hace que la, él dice que lo usa cuando dice que la pintura corre un poco más, pero lo usa nada más por eso, cuando tiene que, la pintura tiene que correr un poco más, o necesita extenderla para que se afina la capa, por ahí le pone un poquito de eso, porque tiene sílica pirogénica, que es un, que no es solamente aceite, es aceite con sílica pirogénica, entonces es una película más estable, ¿no? O sea que, básicamente usa aceite, algo que lo va, que lo estabiliza, ¿sí? Que había dicho que mucho aceite desestabiliza un poco la película. Ahora, el solvente, con el ambiente siempre ventilado, esos temas de toxicidad, ¿no? Siempre ventilado, usamos poquito, no usamos un recipiente así gigante, que nos esté ventilando todo el tiempo hacia nosotros, los vapores tóxicos. Siempre tengan una herida de atún, poquito o medio, ¿sí? Como dije, 60-30, 70... 70-30, 60-40, ¿sí? O acá pueden tener un poquito de solvente y un poquito de aceite, si desplaza tenerlos separados, si lo van graduando. Siempre en recipientes chicos, que no haya tanto solvente evaporando, y estos son bastante inocuos, los que son ecológicos, diluyentes especiales, cada marca lo vende distinto, ¿sí? Y bueno, eso después corre por investigación de cada cual, ¿no? Hay un montón de cosas, porque le pueden agregar un poquito de liquid al medio del día para que seque más rápido, obviamente. Y después es un mundo inmenso, que hoy no vamos a hablar específicamente de eso, que hará para otro momento. Y eso sería más o menos todo por hoy. No sé si hay preguntas, o querés agregar algo, Agus. Podemos... ¿Quieres agregar esta cámara? Y hay un par de preguntas. Tenemos una decisión importante que hacer, son las 9 y cuarto, respecto a ese bonus que queríamos hacer. Ahí va, ¿eh? Sí. Les comento... Ah, no tengo la cámara agregada. Ahí me agrego la cámara. Teníamos la opción de la paleta amplificada, que no se las mostramos todavía, y estábamos viendo más o menos en qué hora estamos, para ver si la hacíamos hoy, o en alguna clase próxima, hablar de cómo amplificar la paleta. Insistimos en que es muy... Estoy leyendo los comentarios. Es muy extensa esta clase, y la tratamos de acortar lo más posible, pero realmente es una clase que se puede hacer en 3, 4 clases, o más. Dependiendo de también las preguntas que aparezcan, porque nos podemos focalizar o ahondar en marcas, en toxicidad, o sea, cada ítem, inclusive hacer una clase de rojos, otra clase de azules, otra clase de verdes, una clase de tierras, y dedicarle a una por color, que también sería algo realmente fascinante, porque es progresivo, sería poco. Pero creo que la mejor forma es hacer monocromías también, hacer pinturas conociendo uno a uno, o de dos, los colores, bicromías o grisallas o underpaintings, para conseguir entender qué es lo que hace cada color, fundamentalmente eso. Me parece muy importante recordarles que lo más medular son las preguntas que nos hacemos, o sea, qué necesitamos para mejorar nuestra pintura en términos de materiales, y qué material está siendo un obstáculo a la hora de pintar. ¿Qué material? Es una pregunta que quiero que se hagan. ¿Qué material está siendo un obstáculo para mí a la hora de pintar? ¿Estoy incómoda con los pinceles? ¿Estoy incómoda con la paleta? Por ejemplo, un error frecuente que no nombramos es utilizar paletas con color o transparentes. Entonces no vemos lo que estamos mezclando. El consejo es que la paleta sea o tenga un valor medio, inclusive lo mejor es que tenga el valor medio que tiene la pintura. Que hoy no hablamos de... Ahí Guido está mostrando su paleta. ¿Están ancladas las dos cámaras, Guido? Sí, sí, sí. Tengo un problema con el audio, no sé si... Pero bueno, ahí se me... ¿Si querés, Guido, haz una cosa, desconectá y sacale el extensor del negro? Lo saqué. Ah, ¿y pusiste abajo el audio nuevo? Pero, bueno, no importa ahora... Escucho bastante bien. Escucho bastante bien. Pero si estaba como falseada la... Bueno, el plug de... Hacía el... Por eso te decía. Por ahí se escuchaba con eco. Vos, porque de pronto el audio se haría por la computadora. Pero bueno, ahora... Esta es la paleta de madera. Tiene una mano, en realidad, de laca acrílica. La tuvimos que preparar rápidamente. No es la mejor superficie. Podría también tener unas manitos de aceite. Pero bueno, eso ya tiene un valor. Es como el valor de la madera, ¿no? Por ahí le podría dar un valor. El valor de la computadora. O un gris generalmente neutro. O una mano de tierra de sombra natural. Algo neutro, ¿no? O sea, eso ya corre por lo menos. Que les queda más cómodo. Pero esto ya tiene un valor. Ya es el color de la madera. No es blanco. Ni tampoco es transparente, que es lo peor, ¿no? Porque... Ya están viendo... Cualquier cosa, ¿no? O sea, si la paleta es transparente. No están juzgando objetivamente... Lo más objetivamente posible los colores. Exacto. Entonces, un error común. Anoten, tenganlo en cuenta. Es tener una paleta que no les permite ver las relaciones. Debería tener el color del tono primero que tiene su... Por ejemplo, si su bastidor es blanco y van a trabajar sobre blanco, desde el blanco, que puede ser una pintura más luminosa y más alta, entonces pueden tener una paleta blanca. Si su pintura va a anclarse en un valor medio, quieren que sea más terrosa, procuran que sea más envolvente. Yo les aconsejo en general que trabajen con bases de valor medio, ni muy alto, ni muy bajo, ni muy oscuro, ni muy claro. Bueno, traten de que la paleta tenga un valor similar. Un valor y color similar. Cuanto más similar, mejor, porque mejor relacionan. Y una cosa más, es también otro error común, es tener la paleta demasiado lejos de su pintura. Traten de tener la paleta cerca de su pintura. Porque van a relacionar mejor. Generalmente tenemos la paleta muy bajo y lejos. Nuestros ojos pierden información cuanto más lejos está la paleta de la pintura. Por eso usar un banco, o si es chiquita, tener la paleta parada. Un comentario que puede resultar útil. Yo hace un buen tiempo que casi que no utilizo medium. A veces algo de aceite, cuando avancé la pintura. Y a veces al comienzo, a veces algo de disolvente. Guido, te silencié porque está haciendo eco. Ah, qué raro. Porque cada tanto sale el audio por la computadora porque está fallando el auricular, me parece. Ok. Solo óleo. Vuelvo a insistir con esto. Pregunta. ¿Puedo pintar solamente con mi pintura? Pues sí. Puedes pintar solamente con tu pintura. Puedes pintar solamente con tus pomos. ¿Necesito usar siempre disolvente o siempre aceite? Ni et. No. No necesitas usar siempre mediums o disolventes. Puedes usar solamente tu pintura. De hecho, un riesgo grande que corremos cuando no sabemos utilizar o no tenemos tanta conciencia de los mediums, es estirar demasiado las películas. Pensemos que cada óleo está procesado, está amasado de una forma en particular, con una cantidad determinada de aceite y un tipo de aceite en particular para cada uno de los pigmentos. Y aprovecho para recomendarles el libro del óleo de Winsor & Newton, que justamente habla de esto, de la marca, que cuenta su proceso y cuenta esto que les estoy comentando. Tengan en cuenta que cuanto menos varían ese amasado atesorable que hacen profesionales, mejor. O sea que, si uno se mantiene en el margen, tratando de modificar poquito su película, poquito, un poco de aceite para que se desplace mejor, un poco de disolvente para que seque más rápido en la primera o en la segunda capa, va a estar todo fenómeno, ahí no hay conflicto. Esta idea de grasos sobre magro suele atormentar mucho, y a veces estamos pensando, pero ahora está más grasa, pero ahora está. O sea, solamente tengan en cuenta que también hay un factor que no consideramos, que es el tiempo de secado. El tiempo de secado. No da lo mismo tocar una pintura que hice ayer, a una pintura que hice hace tres meses. Por lo tanto, si les asusta que el óleo está mucho tiempo fresco, procuren dejar más tiempo de secado, trabajar en paralelo, y ahí no hay tanto riesgo. Si usan láminas finas, secan muy rápido, se vuelven más magras, piensen en eso también, porque va a ahorrarles muchos dolores de cabeza a la hora de pensar en este fat o over lean o graso sobre magro cuando estamos pintando. Es sencillamente entender que cada vez que uno va pintando tiene que agregar materia grasa. ¿Qué es materia grasa? Es el medium, es el aceite, pero también, ojo, que es la pintura al óleo. La pintura también tiene aceite. Guido lo comentó recién. La pintura tiene aceite. Cada vez que uno hace una capa, está haciendo su capa, su pintura, más oleosa, más gorda, fat, más gorda. Roboso sobre liso. Piensen en esta idea cuando están pintando. Van a ir agregando más textura, más impasto, pinceladas más chicas, más cantidad de aceite. Pueden pintar casi sin medium. Pueden pintar sin medium. Pueden pintar sin medium. Conozco un montón de pintores que pintan sin medium. Y pintan extraordinariamente bien. Hay un montón de pintores que no hacen oil in out cada vez que pintan. Y pintan extraordinariamente bien. Solamente hacen una pequeña lija para generar un mordiente entre capa y capa. Por eso tengan mucho cuidado con los procedimientos. Como también con agregar el barniz damar como medium. Me recuerdo en un taller que nos proponían agregar barniz damar como medium. No lo vamos a explicar hoy, pero no es aconsejable usar el barniz damar como medium. Es muy malo para la conservación de la pintura. Es muy, muy malo acostumbrarse a eso. Porque además uno después se acostumbra justamente a tener malos hábitos cuando pinta. El disolvente, hago un capié, es tremendamente tóxico. Hay un pintorazo que es Fausto Maguín Soler que terminó internado por intoxicación con el disolvente. Porque pinta 8 horas por día y hay un momento donde ya no lo lees más. Por eso, espacios ventilados y abiertos. Poca cantidad de disolvente. Escuchemos al Nick Alm que recién comentó Guido con esos pensamientos tan astutos que tiene. Bueno. Guido, había unas preguntas. Yo no sé si vos las has leído. Está silenciado. Ahí pregunta NA. Leí algunas. Ahí pregunta NAAT. Dice tipo PBA. No, el PBA es acetato de poliviril. Es otra cosa. Y hay que tener cuidado porque las que se den como pegamentos y a veces no son neutros, o sea que son ácidos. Pueden llevar el papel. Mejor la laca acrílica si compran cualquier artística. Y debería ser sencillo de conseguir. La laca, barniz diluyente acrílico. A no ser que sea una cisa de PBA específicamente hecho para eso. Que hay una o dos marcas que las fabricantes estaban de ese. Después a ver si... ¿Qué opinas del alcohol de grano como solvente? Gracias. La verdad, no lo sé. Sé que el alcohol disuelve en alguna medida. Pero nunca escuché a nadie. Salvo que sea alcohol desnaturalizado para levantar capas de óleo secas. Nunca escuché. Ni usé tampoco. No podría darte una respuesta exacta. Pero yo creo que el diluyente sin olor en este caso es una buena opción. No sé por qué. Optás por el alcohol, pero el diluyente sin olor es una buena opción, creo. O es la más. Porque la verdad no tengo una respuesta tan cadente. No sé si es seguro o no. A eso me refiero. O si cumple realmente la función. Tendría que investigar un poco más. Nat pregunta, Guido. Cuando no usan cola de conejo ni gesso acrílico. ¿Qué tipo de aislante utilizan entre la tela y la imprimatura? No, es que, bueno, la laca acrílica, queso, cola de conejo, y no hay mucho. Tampoco hay tantos, ¿eh? O sea, es como una gama muy reducida de... Bueno, algunas marcas tienen esta cisa de PBA y hasta ahí paramos de contar. ¿Algún comentario, Guido, del líquen que habían preguntado hace un rato? Yo mencioné algo cuando estaba hablando del médium. Es una relación alquídica que acelera el secado, o sea, acelera la oxidación del aceite. Está bueno usarlo cuando tenemos que acelerar la oxidación. Yo le agregaría un poco al médium del día. No lo usaría solo, ¿sí? El año pasado, de hecho acá Juli pregunta algo parecido. El año pasado, dice la misma pregunta, tal vez a algunos les sirva el aceite de cobalto como acelerador del secado, además de darle una tonalidad de olácea, ¿por qué no lo recomiendan? Hay muchos estudios, tendrán que buscar alguno puntual, pero que investigan el efecto de largo plazo de los secativos de cobalto, de circonio, se usan del siglo XIX, y son bastante malos para la pintura. Aparecen grietas muy... O sea, deteriora mucho el polímero final, no es muy bueno realmente no recordar los efectos puntuales, pero realmente tiene un efecto muy negativo, además que justamente da una tonalidad de olácea que probablemente quizás no la querés. Entonces te altera el color también. Y otra... Bueno, eso sería, o sea, tema estructural, tema color. ¿Sí? Y son sales de cobalto disueltas, además en un diluyente que es extremadamente tóxico. O sea, muy tóxico. Es un tipo de diluyente que es fatal, así que es muy malo para la idea de usar, para la salud. Guido, Selena preguntó, ¿con qué podemos preparar el fibro fácil? El fibro fácil lo evitaría, yo usaría fenólico, en otros países creo que se llama T-Play, es el multilaminado, que hay de pino, de eucalipto, incluso de maderas más nobles también, hay de álamo, bueno, de caoba, que es más noble. ¿Qué es? Estas maderas que tienen 3, 4, 5... La idea es que la gente tiene que son impares, tienen 3, 5, 7 creo que también, son laminados, ¿sí? Que evitan revirar, o sea, no se tuercen, o sea, que está pensada estratégicamente en la orientación de las fibras para que se compensen. Son menos susceptibles a la humedad del fibro fácil, si no está bien, lo tenés que sellar con muchas capas. O sea, es tanto trabajo de preparar, de sellar, para que quede estable, que es mejor comprar un fenólico, ¿sí? Es un poco más caro, pero lo otro tenés que darle muchas manos de sellador, es muy pesado en realidad, mucho más que el fenólico. Entonces, yo descartaría el MDF, la verdad. Si querés hacer algo rápido, sí, lo preparás con jeso acrílico y se acabó, pero se puede torcer, como la madera maciza también, ¿eh? Ojo, la madera maciza te tuerce. Entonces, nada, yo usaría, uso, de hecho, tengo recortes de fenólico, preparadas con jeso, que no. ¿Sí? El fenólico, sí, unas manos de jeso y ya está, lijado, ¿no? Que te lo corte en prolijito. Me perdí un poco, a ver. ¿Cómo limpian sus pinceles? ¿Cómo limpian sus pinceles? ¿Con jabón blanco o el jabón para la ropa? Creo que le dicen jabón de Marsella en otros lados. Agua tibia para aflojar la grasa y se escurre de la virola hacia adelante para sacar el exceso de aceite, o por lo menos así lo hago yo, ¿no? Cuando no usan cola de conejo ni jeso acrílico, ¿qué tipo de aislante utilizan entre la tela y la imprimatura? Esa no lo leímos ya. Sí. Sí, lo leímos y además lo contesté por mensaje, pero por si acaso, también recuerdo a todos que está... Todo el material del año 1, que hicimos el año pasado, pueden acceder on demand, o sea que es por tiempo ilimitado, al Classroom con las clases, y pueden simplemente acceder a las clases que más les sirvan cuando leen el título y hacer los ejercicios que son realmente muy útiles, que cuenta con demostraciones. Y actualmente dentro de la página web, agustinacaruso.com.ar, está el descuento aplicado por el acceso a ese material. Les contamos por qué hay material que no vamos a repetir este año, que está todo ahí, todo lo que fue preparación de bastidor, ACM, un montón de materiales, pigmentación, pigmentos específicamente, lo vimos bastante de manera ardua el año pasado, clásicas, clases de lógica de la luz y la sombra, dibujo, principios del dibujo, carbonilla, tinta china, acuarela, todo eso, materiales de acuarela, lo hicimos autorretrato, paleta de apeles, paleta reducida, lo vimos el año pasado, este año la idea es que cada uno de nosotros se lleve este tesoro de tener su propio porfolio, su propio porfolio de pinturas más bien narrativas y personales, y vamos a aprender a componer y crear un pequeño porfolio para que después tengan todas las herramientas para hacer su pintura en su tiempo más íntimo, en su intimidad, y conviertan con la escuela online su casa en el taller, que es un propósito que tenemos muy importante como docentes, que las herramientas sean suyas, seguramente les ha pasado ir a algunos talleres donde dependen del taller para pintar, acá no queremos eso, creemos que justamente sean herramientas que ustedes se lleven y sean suyas, e inclusive las propaguen, parte de las escuelas que también aprendan a enseñar para ver qué es lo que podemos mejorar. Ahí, no sé si es el Luis, yo creo que es, creo que es Luis, ¿no? Pregunta, ¿la goma laca no funciona bien sobre algodón o lino? La verdad, me parece que no, porque tampoco es tan flexible, no sé si es tan adherente además, como para que realmente cumpla la función de sisa sobre la tela, sobre el papel está bien, lo que sí, que lo dijo Steven Azahel, ¿de acuerdo? Yo no lo probé, tiene sentido que para evitar que el gesso acrílico sea tan absorbente, o sea, para que no rechupe tanto, una mano de goma laca, chelac, arriba del gesso, para amortiguar un poco ese rechupado. Eso podría, pero sobre la tela cruda no sé si sea buena idea, la verdad no lo probé, tampoco lo del gesso, eso se lo escuché decir, pero tiene sentido. Sobre el papel, bueno, ya lo hemos probado, mucha gente lo usa, así que eso va bien. Quería compartir, antes de irnos, un concepto que me parece hermoso y sobre todo útil. Creo que la palabra clave es la utilidad, que consideren útiles los consejos que compartimos y las ideas, y también las ideas que nosotros incorporamos con sus comentarios, que por supuesto que aprendemos muchísimo con sus preguntas, sus comentarios. Y además nos ayuda a investigar más. Y esto de que las clases quedan grabadas también nos gusta mucho porque facilita poder investigar y poder movernos hacia otro lugar porque hay material que ya quedó por ahí guardado y bastante ordenado, y prometemos optimizar también el orden de la escuela online del año 1, porque sé que hay personas que se han transitado en el año 1 y a veces van a realizar clases y procuramos ir ordenándolo cada vez mejor. También recuerden que la clase del día de hoy tiene fotografías en alta resolución que fui tomando y la voy a ir subiendo conjuntamente con las demás al drive dentro del Classroom del año 2. Y los PDFs también están cargados en cada uno de los Classroom. Recuerden que cada temática tiene su PDF de resumen y de estudio. Un comentario que quería hacer que puede ser bonito es mantener las cosas simples. Digo esto porque recién Miranda comentaba que todavía no se lleva muy bien con el Liquin y me parece importante compartirles que muchas veces cuanto más simple lo mantenemos, más dominio tenemos de las cosas. Por eso yo les comentaba de mi fascinación con la paleta de peles. Antes la paleta de peles no usaba la paleta de peles, usaba paletas mucho más amplificadas. Cuando conocí la paleta de peles me di cuenta que pudo generar más con menos, y a mí eso me parece fascinante. Más con menos. Que muchas veces no necesito tanto, sino necesito manejar mejor necesito manejar mejor las herramientas. Y yo siento y percibo que me hace mejor pintora cuando puedo empujarme más con menos. Eso no quiere decir que a veces, por el placer de experimentar y de aprender, vuelva a amplificar un poco o vuelva a hacer cambios. Este rojo, no necesito un rojo naranja, necesito un rojo violeta para hacer esto. No necesito un azul violeta, necesito un azul verde, un prusia, por ejemplo. Que tengamos esos pensamientos para amplificar o achicar la paleta o moverla en otra dirección, pensar el color como rueda. Por eso no es una apología de la paleta de peles, sino es una apología de la reflexión a la hora de elegir paletas. Que sea abierta. Cuando vemos una fotografía de un pintor que tiene 30 colores, no quiere decir que sea buen pintor para tener 30 colores. Por ahí no tiene idea de lo que está pasando ahí. Y por ahí la pintura está completamente desorganizada. Como también puede tener paleta de peles y tampoco entender mucho de la armonía. Tampoco empujar mucho. Las relaciones. Quiero decir, guarda con los pensamientos, guarda con lo que se dicen y tengan en cuenta que a veces, muchas, muchas veces, menos es más. Menos es más. Si tenemos un poco de aceite, un poco disolvedente, una linda paletita, tenemos un lugar cómodo para trabajar, vamos siguiendo poco a poco ese proyecto, cada día hacemos algo, pues eso va creciendo, no tiene otra opción, es inexorable. Va a crecer. Por eso es tan importante que uno le dedique ese amor y se enamore del procedimiento. Se enamore del proceso y no del yo pintor, sino de ese proceso hermoso que implica frustración, implica renuncia a otra cosa, implica estar ahí, implica focalizar e implica estar presentes cuando estamos pintando. No se trata de utilizar ni conocer todos los materiales, salvo que su líbido esté colocado ahí, que también está bien, porque les interesa investigar y probar. Pero tengan en cuenta que eso no hace falta, ni los hace mejores pintores. Tampoco los hace mejores pintores hacer cosas enormes. Recuerdo un texto que leí de Macarena Asensio, que fue a la escuela de Odnedrum, que contaba que una persona estaba en el taller de Odd pintando, de Odd Nerdrum, este noruego, y estaba pintando, este chico estaba incómodo, y Odd lo notó, y se le acercó y le dijo, ¿te pasa algo? Y le dice, sí, que en realidad no me gusta pintar grande. Y Odd le dice, ¿pinta chico? Y el chico le dice, a mí me gusta hacer naturalezas muertas pequeñas. Y Odd comenta que las naturalezas que hacía eran hermosas. Se dan cuenta, a veces uno hace porque cree que hay que hacer eso, pero no estamos atentos a lo que realmente nos gusta y nos interesa. Podemos empujar hacia otro lugar para aprender más, pero también hay que estar atentos de qué nos interesa, qué es lo que nos interesa hacer. En un momento de la clase, Agus habló acerca de que en la paleta de apeles, el rojo de cadmio enrojece mucho. ¿Habré dicho eso? Y luego habló de que cada vez usa menos medium. La pregunta es, ¿la grasitud depende también de alguna manera del tipo de pigmento? ¿Y de eso también depende el uso del medium? Hay pigmentos más grasos, como pueden ser, no sé, el rojo de cadmio es bastante graso. En eso me refiero, en eso me refiero, que cada prediction pigment database pueden encontrar que de pronto en una de las filas dice el índice de aceite cada 100 gramos de pigmento cuánto aceite absorbe o algo así. Cada pigmento tiene una cantidad de aceite específica. Van a ver, por ejemplo, que el negro de Marte absorbe poco aceite y el negro de Marfil absorbe un montón de aceite. Entonces tenemos un pigmento muy magro y otro pigmento muy graso. Y lo van a notar. De hecho, además, es mucho más denso físicamente porque es óxido de hierro, el otro es más ligero. Entonces, uno al tener más aceite y ser más ligero y el otro al ser más denso. Tener poco aceite nos da como resultado un pigmento pesado, opaco, ¿no? Y el otro nos da un pigmento más graso. Entonces, uno va a notar menos aceite y por ahí tenés que poner un poquito de medium para empujarlo un poco, ¿no? Para hacerlo un poco más ductil. No sé si tiene que ver. Yo lo he dicho en un hombre durante la clase que cuando estás mucho negro de Marfil al principio, pues estás rompiendo un poco el graso sobre magro. Por eso Nical usa el negro de Marfil al principio, por ejemplo. Cosa que no era rara en la pintura barroca, como dije, ¿no? Entonces, sí. Tiene que ver con el índice de aceite de los pigmentos. Tiene que ver con el graso sobre magro. Y también, obviamente, con la utilización de la cantidad de medium, ¿no? Hay otra pregunta. Dice, o su usuario de Zoom. Dice, yo estoy usando gesso acrílico sobre cartón para hacer prácticas. ¿Qué me recomiendan aparte de eso como una imprimatura sobre cartón? Hay un tecnicismo que en realidad es preparación. Si van a ver, imprimatura se refiere, lo digo rápidamente. De hecho, hay un video en YouTube que pueden buscar que hablamos de esto con Aux. De la palabra en italiano original, imprimatura se refiere a la entonación, en realidad. Al medio tono. De hecho, la van en los textos técnicos de restauración. Que cuando hablan de imprimatura, se refieren al medio tono. Cuando hablan de preparación, se refieren al aparejo o al ground. La imprimatura es la primera capa de color con un film pictórico. Lo que creo que decís es la preparación. Que además funciona como sisa. Es decir, es el sellado del soporte. El gesso acrílico está bien. O sea, si con el gesso acrílico se va a seguir funcionando bien. Si te querés complicar un poco más la vida, puede ser algo malaca. Pero eso está bien. O sea, va a funcionar bastante bien. Hay algunas preguntas, quiero comentarles a todos, que eran más bien de color. Que las salteé porque en unos días, dentro de la escuela, vamos a hacer la clase de color. Y ahí vamos a aprender a pensar el color por deducción. A generar mezclas. A empujar relaciones. Vamos a conocer ejemplos de contraste simultáneo. Vamos a armar juntos color. Y también en las demostraciones de figura completa, de pintura al óleo. Vamos a ir viendo esos ejemplos de color en términos prácticos. Y vamos a ir siguiendo los ejercicios con las demostraciones en vivo. Por lo tanto, hay preguntas que me quedaron afuera. Que tienen que ver, más que nada, con cómo pensar el color. Por eso también nos quedó afuera una parte de expansión de paleta. Que le vamos a hacer próximamente, le vamos a dedicar una clase a paleta amplificada. Hablando de la lectura del pomo y por qué amplificamos la paleta de esa manera. Le vamos a dedicar una clase completa a amplificación de paleta. Pensando en secundarios y en terciarios. August, ¿estamos bastante excedidos hoy de tiempo? Yes. Quizás, bueno, ya vamos a ir cerrando, ¿no? Vamos a ir cerrando. Algunos comentarios importantes. Quien no me pasó su email y está en la clase del día de hoy, recuerda enviármelo, ya sea por Instagram, por el medio en el que estuvimos hablando. Si quieren que les llegue el acceso a la grabación de la clase. Esto va a ser por tiempo limitado para las personas que no están inscriptas en la escuela. Pero que quieren revisar la clase o que quieren tomar notas y apuntes. Escríbanme con su email y su país para que les pueda mandar por email el acceso por tiempo limitado a la clase del día de hoy. Creo que nada más. La pregunta de Juan creo que la respondiste perfectamente bien. Sí. Impecable, dice. Impecable Guido. Por supuesto, totalmente. Impecable. Es un lujo que tengamos a Guido en esta sala, realmente. Excelente ambos, dice Moto C. Muy bueno a recordar todo. Guido es un libro abierto, totalmente. Gracias chicos, muy interesante todo lo expuesto. Muy hermosa la clase, gracias por tanta información. Qué lindo leerlo, realmente. Es un agasajo. Hermosa clase, dice Natalia. Excelente. Qué bueno que resulte útil. No entendí lo de Gracias Sobre Magro. También le podemos dedicar una clase completa a Gracias Sobre Magro. Igual es un consulto que vamos a hablar bastante de eso. A ver las demos, así que tranquilo en el zoom. Como consejo de alumna es un curso de estos dos genios del arte, perder seros es una lástima. Dice Juli. Qué divina. Gracias Juli. Es inacabable, totalmente. Este tema es inacabable. Sí. Espero hacer el curso on demand. No se pierdan la promoción para hacerlo on demand. Realmente siempre le encontramos la manera si realmente les interesa y tienen el compromiso. Hermosa clase, dice Araceli. Un placerazo. Muchas gracias por habernos acompañado. Los quiero ver antes de irnos. Nos quedó tanto afuera, pero lo más importante está adentro. Eso me pone contenta. Me da pena que el tiempo igual es muy tirano. No vemos la clase próxima para todos los que sean parte de la escuela. Vamos a hacer el feedback de la figura completa acostada, que nos queda pendiente. Así que, por favor, súbanlo al Classroom para poder hacer la devolución de esa imagen. ¿Sí? Y lunes que viene, o el otro lunes, o sea el de la semana que viene, es clase teórica de color. Seguimos con este tema y nos metemos llenos en el módulo de pintura LOLI. Exactamente. Hacemos solamente una pequeña parada para cerrar el módulo de dibujo y anatomía de figura completa y nos metemos directamente en el módulo de óleo y figura completa, paleta amplificada. ¿Sí? Paleta reducida y luego amplificación paulatina de paleta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto al feedback de la clase que viene? ¿No? Hoy no hablamos. Hoy no hablamos mucho porque queríamos un montón, pero la clase que viene abrimos más los micrófonos. Me alegra mucho que haya sido útil la clase. De verdad, un placerazo. Gracias por esos hermosos comentarios. Geniales ambos, gracias por impartir el conocimiento. Dice Ricardo, tengo muchas ganas de aprender con ustedes. Sigan así, felicidades. Qué lindo, muchas gracias. Cariños para todos. Gracias por los comentarios, de verdad, se agradecen un montón. Buenas noches. Hola, Vale. Saludos. ¿Cómo estás, Agu? Bien. ¿Vos? ¿Qué tal estuvo? Muy linda la clase. Gracias, Vale. Acá estoy disfrutando tu cuadro, tu hermosa obra. Gracias, Vale. Sos una hermosa. Gracias. No, vos, Agustina. A ver si un día voy a tu taller. Me quedé con ganas. Tengo muchas ganas de ir. Oh, puedo hacerles un comentario. El día 27, el 28 de mayo es mi cumpleaños, y el día 27 quiero hacer una inauguración. Porque la muestra que hacemos con Guido la pasamos para junio, creo que el 24. Así que ojalá que estén todos el 27 de mayo para hacer la apertura oficial del taller de Villa Crespo. Y que estén en Buenos Aires, porque hay personas de México, de Colombia, de Panamá, que no van a poder, de Estados Unidos, que no van a poder venir. Aunque nos encantaría, por supuesto, ponen aviones, de Chile. Pero están todos invitados a este pequeño encuentro o merienda de pintores que hacemos el 27 para inaugurar el nuevo taller. Y el 24, si no me equivoco, de junio, hacemos la muestra con Guido. Sin nada más, y para no secuestrarlos tanto tiempo, porque su familia ya va a pedir paradero, nos vemos el día miércoles para hacer el feedback de la figura completa y cerrar nuestro módulo de anatomía de la figura completa de la Escuela Online Año 2. Y luego empezamos con teoría y práctica de el color y sketch de figura completa en demostración de pintura del óleo. Nos vemos, gracias por estar aquí, adiós. Gracias a vos, Juan, un placerazo. Chau a todos.